Mito. Yo, Hades. 276, 300. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. Capítulo 276 El Centro de la Tierra Templo de la Tierra. Los tres reyes dioses se reencuentran después de seis millones de años. En el centro del mundo terrenal hay un templo terrestre. Este templo. Siempre ha existido desde el nacimiento del mundo mítico, con un solo propósito, y es adorar a la diosa de la Tierra, es decir, al dios de la creación, ya sea Urano o Cronos. Nunca han tocado este templo, pero esta vez la reunión de los reyes dioses se lleva a cabo en el templo de la Tierra. También pareció probar la actitud de esta reunión dios-rey. Mismo. Esto también demuestra un tipo diferente de reconciliación entre los tres reyes dioses y la diosa de la Tierra. No importa cómo lo digas, la diosa de la Tierra ama e invierte más en sus hijos. Y ahora que su nieto ha derrocado a su hijo, si no muestra alguna actitud, entonces. Sería muy desagradable para la diosa Tierra. Y si algo sale mal con este tipo de insatisfacción, será bastante problemático. Después de todo. Esa es la diosa de la Tierra. Si algo sale mal, ¿quién sabe cuál será el resultado? Si no funciona, ¿cuál será el resultado? ¿Quién sabe? Considerándolo todo. No importa desde ningún punto de vista, es mejor no tener un conflicto con la diosa de la Tierra a menos que sea necesario. Esto es algo que Hades, Poseidón y Zeus reconocen. Algunos conflictos son innecesarios. Lo que traen no son beneficios en absoluto, sino grandes problemas. El carro de Plutón corre por el cielo. Y con la aparición del carro de Plutón, pareció probar algo. Los dioses que vieron el carro de Plutón también supieron que realmente se acercaba una nueva era. Después de que la guerra de los titanes llegue a su fin. A pesar de. Ha llegado una nueva era, pero los tres reyes dioses no han hecho nada excepto que Hades construye un templo de Plutón, y Poseidón y Zeus también imitan el templo de Poseidón y el templo del emperador del cielo. ¿Qué pasa con lo demás aparte de eso? De hecho. Pensando en ello por un momento, los tres reyes dioses no tomaron ninguna medida, como si estas cosas no les importaran en absoluto, pero cuanto más, más gente debería estar alerta. Todos los dioses saben muy bien que esto es imposible. Y. Con el comienzo de esta reunión de Godkings, los dioses sabían que después del final de la era de Titán, después de que pasara este tiempo de paz, el siguiente paso sería realmente entrar en una nueva era. En esta nueva era, ¿cómo será todo? Este. Obviamente, no hay duda de que mucho de todo sucederá, y es difícil decir qué sucederá después. Considerándolo todo. En breve. La próxima era será diferente y también se debe considerar la gran cantidad de dioses que sobrevivieron a la era de los Titán. Después de todo. Ahora que comienza una nueva era, ¿cuál será su próximo posicionamiento? ¿Cómo serán? Todas estas son cosas que deben considerarse cuidadosamente. En realidad, no significa que lo que quieras sea lo que quieras o lo que sientas que es. ¿Cómo puede ser tan fácil? ¿Accidentalmente, qué pasa si no se maneja bien? Ja ja ja. No sabes cómo morir. En esta era, hacer fila es absolutamente extremadamente importante. Si no puedes soportarlo, realmente morirás. Cosa. A Hades no le importaban estos. Oh. A Hades no le interesa esto. El inframundo tiene su propia trayectoria de desarrollo única, y a él no le interesan estas. En cuanto a ser de Dios. Los dioses del inframundo se dividen en tres tipos. Los descendientes de Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses, son el núcleo y casi el sustento de los dioses del inframundo. Mepisto es un tipo en sí mismo. Los 72 pilares de los dioses demoníacos, con Baal y los otros cuatro pilares supremos como líderes, pertenecen a la tercera categoría. Aunque no son prominentes en el inframundo, pueden servir como Optimus Prime con el árbol del mundo como respaldo. Su progreso es obvio. ¿Qué pasa con lo demás aparte de eso? Los dioses de bajo nivel del Hades dependen más de Esparta, el país de muerte y guerra construido por Esparta, el futuro. Se proporcionará continuamente una gran cantidad de dioses, y estos seres humanos que han pasado por sangre, lágrimas y dificultades se convertirán en el nivel más bajo de dioses. Para ser sincero. Hades mira con desprecio a los chicos de afuera, chicos, ¿cuál es el punto? Para el inframundo, hay demasiadas cosas que hacer, tantas que, aunque estén ocupadas, nunca prestarán atención a estos dioses ordinarios. Inútil. Mientras los dioses pensaban, el carro de Plutón había llegado al templo de la Tierra. Cuando el auto de Plutón se detuvo lentamente, Hades bajó con Estia y los dioses gemelos. Maestro de Hades. En el momento en que Prometeo vio a Hades, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Luego, se contuvo apresuradamente y dijo respetuosamente, «El maestro Zeus ya está esperando tu llegada». Prometeo quiso decir que Poseidón aún no había llegado. Y. Hypnos y Tanatos naturalmente sintieron el impacto de Prometeo, pero los dioses gemelos permanecieron tranquilos, con la cabeza en alto y el pecho en alto, como era de esperar. Brona. Echar un vistazo. Echar un vistazo. Este es nuestro señor Hades, este es nuestro señor Plutón, ¿y tú? ¿Qué tipo de cosas? Nada. Se acabó la reunión. Para Hypnos y Tanatos, fue un verdadero honor. El rey de su familia era tan poderoso y, como ministros, naturalmente se sentían aún más honrados. Los ministros de un país poderoso siempre mantienen la cabeza en alto y el pecho en alto. Los ministros de un país débil sólo pueden humillarse. Esto es algo que nunca se puede cambiar. A Hades no le importaba esto y los dioses gemelos no lo demostraron. Fue realmente demasiado vergonzoso. Un grupo de cuatro dioses entró en el Templo de la Tierra. En este momento. En el Templo de la Tierra, la estatua de la diosa de la Tierra que se encuentra en el centro está llena de majestuosidad. Debajo hay tres tronos, y Zeus está sentado en uno de ellos. Detrás de Zeus estaban Hera y Demeter. Metis no vino aquí al ver esta escena, Hades estaba pensando en algo. Al mismo tiempo. Hades pareció sentir que algo andaba mal. Hera estaba embarazada y obviamente estaba a punto de dar a luz a un niño. Demeter aún no está embarazada? Está un poco fuera de tiempo? Hades no tuvo demasiados cambios en sus pensamientos, sólo se mantuvo tranquilo, tal vez hubo algunos pequeños cambios, no importaba. En ese momento, cuando llegó la voz de Prometeo, también llegó Poseidón. Han pasado seis millones de años. Los tres reyes dioses se reencuentran. Los reyes dios gobiernan el mundo. Tres reyes dios dividen todo el mundo mítico y realmente ascienden al trono como reyes. Infierno. Poseidón. Zeus. Los tres reyes dioses estaban sentados en el trono, cada uno de ellos estaba en silencio, parecía estar pensando en algo y, la mayoría de las veces, mantenían la calma. Detrás de Hades, Estia y los dioses gemelos permanecían en silencio. Detrás de Poseidón, sólo hay un dios, Nereo. Detrás de Zeus estaban los tres dioses Hera, Demeter y Prometeo. Punto punto punto. La atmósfera pareció quedar en silencio por un momento. El tiempo pasa sin sentido. Por supuesto. Para los dioses el paso del tiempo no es nada y no habrá problemas. Hades miró en silencio a Poseidón y Zeus. Seis millones de años de tiempo. Poseidón y Zeus han cambiado mucho. Exactamente. El cambio de Zeus no fue particularmente grande, pero el cambio de Poseidón fue muy grande. Digámoslo de esta manera, hace seis millones de años. Si Hades estuviera en el nivel 80, ahora estaría en el nivel 120. Dado que el nivel completo es el nivel 150, gradualmente ha comenzado a alcanzar la etapa final para alcanzar el nivel completo. Zeus estaba alrededor del nivel 60 en ese entonces y ahora está alrededor del nivel 80. Ha habido progreso, pero este progreso no es enorme. Este no es el caso de Poseidón. Poseidón también estaba en el nivel 60 en ese entonces, pero ahora está alrededor del nivel 110. Es más débil que él, pero su progreso también es muy obvio. La cosa más importante es. En el cuerpo de Poseidón, además de las fluctuaciones del poder y la ley divinos como Dios Rey del Océano, hay más un aura similar a la decadencia y la rareza. Esta aura se avecina, y si no la notas con atención, lo harás. No puedo detectarlo en absoluto. Dicho de otra manera. Si no fuera por el Rey Dios, definitivamente no podría detectar esta aura extraña, un aura tan podrida y extraña. Si fuera un Dios ordinario, habría sido devorado hace mucho tiempo y completamente corrompido hasta convertirse en una persona. Solo conoce la locura y el monstruo. Pero Poseidón salió y lesó, ni siquiera cambió en absoluto, y esto fue algo muy interesante e incluso extraño. Vale la pena hablar de ello. Después de que Tel entró en el Rey Dios, sólo estaba en el nivel 1. Incluso después de millones de años de mejora, sólo estaba en el nivel 10. Hades y Zeus, los dos Reyes Dioses, naturalmente descubrieron los cambios en Poseidón. Hades dijo en secreto en su corazón. Este aliento parece ser muy familiar, Hades tiene la sensación de que este es un aliento familiar, y definitivamente lo recordará profundamente e incluso lo grabará en su alma. Memoria. Piensa por un momento. Hades comprendió de inmediato qué tipo de aliento era este en aquel entonces. Sistema de pared de cristal. Dios exterior, esta aura es demasiado familiar. Aunque hay diferencias, todavía es entre un 60 y un 70% similar. Si lo miramos en función de esta aura, Poseidón debería haber entrado en contacto con el sistema divino de Cthulhu. Hades no estaba seguro. Normalmente, ese recuerdo debería quedar grabado en su mente para siempre. Pero. Para Hades, obviamente todavía hay algunas cosas diferentes. Lo que sucedió en ese entonces fue demasiado aterrador. Este sentimiento fue reprimido en la memoria. Después de todo, el miedo siempre será reprimido en lo más profundo de la memoria. Hades mantuvo la calma y, por primera vez, la primera persona habló en silencio. Poseidón, Zeus. Zeus. Zeus, por favor dime lo que piensas, dijo Poseidón con frialdad. Ciertamente. Zeus tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos brillaban con relámpagos. Sintió que no sólo Hades, sino incluso Poseidón lo habían superado ahora, y lo habían superado por mucho, lo cual no podía aceptar en absoluto. Por supuesto. Independientemente de si lo aceptó o no, Zeus tenía que mantener la calma, de lo contrario se avergonzaría y lo arrojarían a la casa de su abuela. En otra historia, Zeus debería haber sido el gobernante absoluto, pero ahora, Zeus se ha convertido en el ser más débil. ¿Cómo puede Zeus, con su carácter arrogante, aceptar esto? El sistema titán ha llegado a su fin. La edad de oro ha llegado a su fin. He decidido. Destruir a la humanidad en la edad de oro, recrear a la humanidad y comenzar la edad de plata suprimida. La ira en su corazón, luego habló con calma y expresó su primer pensamiento. Hades y Poseidón no se hablaron, pero el significado ya era muy obvio. Estuvieron de acuerdo. No había nada que decir al respecto, era inevitable. La edad de oro ya no se ajusta a sus planes y reglas. Tampoco se ajusta al proceso evolutivo del mundo mítico y debe ser abordada. Ahora, lo fundamental está en cómo abordar los asuntos posteriores. He traído la corona del rey Dios. Zeus abrió la mano con una mano y la corona del rey Dios emergió, flotando silenciosamente frente a los tres reyes Dios. Zeus continuó. Después de todo, los reyes dioses deben existir. Pase lo que pase, los reyes dioses que gobiernan todo aún deberían existir, y nosotros tres, es decir, el emperador del cielo, plutón y el emperador del mar, ya somos tres. Reyes dioses. Zeus describió sus pensamientos en voz baja. Innegable. Aunque Zeus es ambicioso, no hay ninguna duda sobre su capacidad. Él considera todo muy bien. Hades, Hades y Hades pertenecen al Hades. El mar vuelve a Poseidón. El cielo pertenece a Zeus. Reino estelar. Ese lugar, mientras pertenezca de nombre al dios rey, nadie lo tocará, lo mismo, pero. Si alguien quisiera convertirse en el verdadero señor del reino de las estrellas, ninguno de los tres reyes Dios lo permitiría. El pastel es suficiente para tres personas. ¿Qué pasa si aparece una cuarta persona? Eso simplemente no es apropiado. Con Zeus se planificó una serie de ideas y poco a poco se mejoraron las ideas. Eso es todo. Todo parecía haberse calmado. Los reyes dioses gobiernan el mundo. Esto es algo natural. Y. La situación actual del mundo dividido en tres partes también es natural. Una vez. Es normal que Hades, Poseidón y Zeus sean llamados adultos. Son reyes dioses, pero no son reyes dioses completos, para decirlo sin rodeos, no has ascendido al trono y te has proclamado emperador. Dilo, eres igual. Deberías controlarte bien. Cronos se llama a sí mismo yo, y los tres reyes dioses siempre se llamarán yo. Esto es muy importante. Ahora. Ya es diferente, el título ha cambiado, el nombre autoproclamado ha cambiado y el estatus ha cambiado. Desde el punto de vista de Hades, estas son cosas sin sentido, pero lo que debería cambiarse debe cambiarse. Es una cuestión de apariencia y estatus. De lo contrario sería vergonzoso. La posición del dios rey está determinada en función del mundo terrenal, y la posición del dios rey está determinada por dieciséis millones de años de reencarnación. Estia, y unos, danatos. Los tres dioses de Plutón se arrodillaron respetuosamente y dijeron respetuosamente. Vean a su majestad Plutón. Un Poseidón se arrodilló respetuosamente y dijo respetuosamente. Vean a su majestad el Poseidón. Era, Deméter y Prometeo. Los tres dioses se arrodillaron respetuosamente y dijeron respetuosamente. Mira a su majestad el emperador del cielo. Los tres reyes dioses, Hades, Poseidón y Zeus, han sufrido cambios fundamentales. En el pasado, sólo podían ser considerados reyes vasallos de un bando, pero ahora han ascendido por completo al trono y se han proclamado emperadores. ¿Convertirlo? Durante el período de los tres reinos, los reyes de Wei, Williamson ascendieron al trono y se proclamaron emperadores, dividiendo el mundo en tres partes. Aunque el territorio no creció, su estatus fue completamente diferente. Para los tres reyes dioses, este es en realidad un título ilusorio. ¿Podría decirse que si no se les llama su majestad, su estatus se reducirá? Por lo menos. A los ojos de Hades y Poseidón, esto es realmente insignificante, pero para Zeus es completamente diferente. Zeus es una revista verdaderamente ambicioso. Quiere el mundo entero y quiere convertirse en el verdadero rey de los dioses. Este es sólo el primer paso. Esto es algo que no se puede cambiar y no cambiará en absoluto. Y dar este primer paso hizo que Zeus se sintiera renovado. Uno por uno, los dioses se pusieron de pie. Poseidón dijo con indiferencia. La posición del dios rey es sólo un asunto insignificante. A continuación, es hora de discutir la posición del verdadero dios rey. En opinión de Poseidón, esto es lo que le pertenece, pase lo que pase, le pertenece. Lo que realmente hay que considerar es la posición del verdadero dios rey. Esta es la cosa más importante. Corona del rey dios. Sosteniendo la corona del dios rey está el verdadero dios rey que está a cargo de todo y gobierna el cielo, la tierra, el mar y Clutón, el dios rey que gobierna el mundo mítico. Por supuesto. Una vez más, el problema en el reino estelar simplemente está ahí. Además, los tres reyes dioses pueden tener algún tipo de ceremonia o ceremonia en el futuro. Después de todo, cuando asciendan al trono y se conviertan en emperadores, este tipo de cosas aún deben abordarse, el tema de la cara. Zeus frunció levemente el ceño, parecía estar pensando en este tema. Prometeo parecía tener algunas ideas, pero en este momento no podía hablar. Nadie podía hablar casualmente en este momento, de lo contrario, sería una falta de respeto hacia los tres reyes dioses. Hades dijo en silencio. Poseidón y Zeus, ¿qué tal si usamos el reino terrenal para determinar la posición del rey dios? Parecía preguntar Hades, pero su tono silencioso parecía decirles a Poseidón y Zeus, tienen que jugar este juego. Es imposible no jugarlo. Y. Hades definitivamente tiene la confianza para decirle esas cosas. Esta es la confianza y las calificaciones de Hades. Zeus frunció levemente el ceño, pero preguntó en voz baja. Hades, ¿cómo crees que podemos resolverlo? Punto punto punto. Aunque Poseidón permaneció en silencio, su significado era muy obvio. Hades dijo con calma. La posición de Dios rey se centra en la rotación. De lo contrario, sería imposible para ti y para mí, sin importar quién seamos, convertirnos en Dios rey. Hades lo dijo con mucha calma, lo cual es interesante. Es muy simple, para decirlo sin rodeos, simplemente use el sistema de rotación. Después de haberlo hecho durante unos años, cambiará a la siguiente persona. Y. No importa desde ningún ángulo, este es el más adecuado. La posición de Dios rey. No importa cómo lo digas, representa recursos, y como recurso, entonces. Nadie está dispuesto a darse por vencido. Si simplemente protege su propio tercio de Acre, tarde o temprano será superado. Esto sería como si Estia se dirigiera al Mar Negro con el favor de Cronos, si no fuera por el hecho de que era un favor que Pontos le debía ir a absolutamente imposible rechazarlo. Entonces. Poseidón nunca lo permitirá, por favor. Te dejé entrar a mi reino marino e ir al Mar Negro. ¿Qué pasa? ¿Estoy enfermo? ¿Tengo que ayudar a mis enemigos a volverse más fuertes? Esto es una verdad y algo extremadamente importante. Por eso, cuando las cosas se ponen aquí, sólo hay que considerar mucho de todo. Lo mismo es cierto para la posición del Dios rey. Convertirse en un Dios rey, incluso si realmente no puedes comandar a los otros dos Dios reyes. Pero además de los recursos que deberían estar disponibles, deben haber recursos. Esto es incuestionable. Definitivamente puedes obtener más recursos. Esto es algo muy importante. ¿A quién no le gustaría tener más recursos? Brona. Incluso si no lo como y lo tiro a un lado, es imposible que tú te lo comas. Poseidón pensó por un momento y dijo en voz baja. Hades, ¿cómo crees que deberían formularse las reglas? Es muy simple. Ya no habrá fluctuaciones en el mar ni en el cielo. Entonces deberíamos utilizar el Reino Superior como apuesta. El extremo norte, el extremo oeste y el extremo sur. Con esto como núcleo, 16 millones de años como base, un ciclo cada 16 millones de años. Hades habló en voz baja, con expresión llena de indiferencia, pero en pocas palabras estableció el prototipo de esta regla. Prometeo y Nero estaban pensando detenidamente. Los dos dioses están pensando en este momento, ¿cómo dividir esto, cómo lidiar con ello y qué pasará si no se maneja bien? Estos. Todas son cosas extremadamente importantes. Arriba del suelo. Como mundo con los recursos más abundantes, si lo ocupara durante 16 millones de años, simplemente estaría lleno. Incluso dicho. En cada juego, ¿Hades siempre ganaba? ¿No significa eso que Hades realmente se convirtió en el Rey Dios? A medida que pase el tiempo, esta brecha no hará más que crecer. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que hay un gran problema aquí. Esto es absolutamente imposible. Zeus dijo directamente. No, mirándolo de esta manera, parece absolutamente justo, pero de hecho, hay muchos problemas. Poseidón también se negó. No, Hades no se sorprendió, dijo con calma. En ese caso. Tomando como ejemplo estos 16 millones de años, la primera persona estará a cargo del mundo superior durante 10 millones de años, la segunda persona estará a cargo del mundo superior durante 5 millones de años y la tercera persona estará a cargo del mundo superior durante 1 millón de años. ¿Cómo? Hades preguntó en voz baja de nuevo, y esta vez, los dos reyes dioses comenzaron a pensar cuidadosamente. ¿Qué pasaría si 16 millones de años fueran el ciclo de tres reyes dioses? Incluso el más débil ha estado a cargo durante un millón de años y todavía puede beber sopa, comer carne, comer huesos y beber sopa. Este es aproximadamente el concepto. En tal situación, pensar un poco parece ser lo más apropiado. Después de todo. Para ser absolutamente justos, eso es sencillamente imposible. La guerra y los juegos de los tres reyes dioses. Guerra Santa. El primero gobernó el mundo superior durante 10 millones de años. El segundo ha estado a cargo del mundo superior durante 5 millones de años. El tercer hombre gobernó el mundo superior durante 1 millón de años. Si se divide de esta manera, parece muy razonable. O como dice el refrán, comer carne, masticar huesos y beber sopa siempre puede dar un giro. Además, ¿quién es una buena persona que pierde todos los días? Después de todo, hay un momento para ganar. Siempre que ganes una vez, ¿no significa eso que te lo has ganado de nuevo? Entonces. Poseidón y Zeus no tuvieron ninguna objeción a esta idea. Esto era algo muy razonable. En cuanto a si era absolutamente justo. Brona. Esto es injusto para quienes tienen un ojo perspicaz, pero definitivamente no lo negarán. Después de todo, ¿quién no quiere más para sí mismo y menos para exprimir a la otra parte? Esto es extremadamente normal. Zeus frunció levemente el ceño y pensó por un momento. Hades, dado que no hay ningún problema con esta idea según tu idea, ¿cómo crees que debería implementarse específicamente? En este momento, el ganador será aquel que derrote a ambos lados. Hades expresó sus pensamientos con calma. ¿Qué pasa si no hay un ganador? Entonces. Una persona gobierna el mundo superior durante 5 millones de años, dejando atrás 1 millón de años. ¿Qué pasa con el segundo y tercer lugar? Eso debe ser considerado por la tercera persona. Hades, Poseidón y Zeus, los tres reyes dioses, estaban discutiendo este asunto en voz baja. Puede decirse. Después de todo, los dos reyes dioses estaban muy satisfechos con el marco que se le ocurrió a Hades. Este es el mejor resultado y, con el límite de tiempo, no significa que será un incendio real. Después de todo. Si realmente hay un incendio real, será problemático. En ese momento, si realmente no podemos salir del escenario y comenzar una guerra total, ¿quién sabe cuál será el resultado? Hades finalmente dijo. Todos ustedes están de acuerdo con esta regla, por lo que es la regla final. Los dioses no pueden participar en la guerra. E. A ningún dios se le permite participar en la guerra. ¿Qué significa? En otras palabras. Esta guerra sólo puede comprimirse dentro del alcance de los seres humanos. El nivel más alto es el pequeño universo del octavo sentido. Si es superior, es una excepción. Si es una excepción, se considera un fracaso automático. Ciertamente. Si no es un cuerpo reencarnado, sino un genio cultivado por sus subordinados, y como resultado, este genio surgió de un duro entrenamiento durante esta guerra, entonces. Esto es algo muy razonable. Luego vine de la cultivación, así que no puedes decir que hice trampa, ¿verdad? En este punto. Poseidón y Zeus pensaron por un momento. Poseidón dijo en silencio. Hay siete guerreros marinos y noventa guerreros de escamas. Zeus también dijo. Ciento treinta guerreros del cielo. Hades continuó. Siguiendo las palabras de los tres reyes dioses, ¿esta guerra? Oh. Llamarlo juego significa que está resuelto. En total, hay noventa y siete personas en el mundo marino. Hay un total de ciento treinta personas en el cielo. En total hay ciento ocho personas en el inframundo. Por fin. Zeus pensó por un momento y continuó. Todavía hay restricciones. A los dioses no se les permite intervenir en la batalla. Entonces, ¿está bien tomar un cuerpo humano? Creo que está bien, pero, limita el número de personas. Cinco, dijo Hades en voz baja. Cinco es el número más apropiado y razonable. Está bien. No hay problema. Eso es todo. Esta guerra para determinar la propiedad del rey dios incluso se decidió de esta manera similar a un juego, es cierto. Esto es un juego. A los ojos de los tres reyes dioses, es más apropiado que sea un juego. Solo. Aunque esto es solo un juego, hay que admitir que esta situación es la más apropiada. En cuanto a pelear en otras situaciones, esa es otra situación y está bien que este juego no cambie. No nos romperemos la cara y seremos justos. Poseidón continuó considerando. Además de esto, ¿es posible utilizar el poder humano? Dijo Zeus en voz baja. Por supuesto, no vale la pena mencionar el poder humano, y participar en él es solo una broma. ¿Seres humanos? Eso no es nada. Cuando pase la edad de oro, el poder humano dejará de tener sentido. Hades dijo con calma. En ese caso, sigamos estas reglas y firmemos el contrato. Hades, Poseidón y Zeus, los tres reyes dioses, firmaron el contrato, y así es como se decidió el juego que determina al rey dios. En cuanto al nombre. Guerra Santa. Con el dios rey y la autoridad del mundo terrenal como núcleo, este juego está decidido. ¿Se ganará este juego? Los tres reyes dioses tienen absoluta confianza en sí mismos. HMM. Siempre siento que algo no está del todo bien, pero. Este juego llamado Oliver no tiene ningún problema, ¿verdad? Dijo Michus. Claramente sintió que algo no estaba bien, pero de hecho estaba un poco insensible. Como el dios de la sabiduría. Prometeo cayó en un malentendido mental. Los problemas que consideró no estaban mal, pero lo que olvidó fue que algunas cosas no eran tan simples como los problemas inmediatos. Nereo dijo en secreto. No. Nereo se dio cuenta de repente. No. Parece un juego limpio, pero Esparta no está incluida en absoluto. La primera guerra santa. De acuerdo con el plan de los tres reyes dioses, cuando termine la reunión de los reyes dioses, podrá comenzar. Pero el problema es. La tierra de la muerte y la guerra. Esparta. ¿Qué es esto? Este es el punto central. El inframundo ya ha comenzado a desarrollarse, y este es un pozo profundo que ha sido preparado. Aunque el mundo marino y el mundo celestial están igualmente preparados para este pozo profundo, esta preparación simplemente no es suficiente en comparación con otras. Este, este momento. Prometeo también reaccionó y su expresión instantáneamente se volvió fea. Al mirar las sonrisas en las comisuras de los ojos de los dioses gemelos himnos y tanatos, sus ojos brillaron con una luz intensa. Punto 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 Poseidón y Zeus. En ese momento, él también reaccionó. Para ser sincero. Esto no es una conspiración, sino pura conspiración. Para el rey dios y los dioses, su arrogancia les hace no poner a los seres humanos en sus ojos en absoluto, sino en este momento. De repente se dieron cuenta de que el poder que el reino humano establecido por Hades podía ejercer en este momento era extremadamente aterrador. La reunión de los reyes dios llega a su fin. La primera guerra santa comenzará oficialmente en un año. Poseidón. Zeus. Los dos reyes dioses, en este momento, había una luz fría y aguda en sus ojos, pero fue sólo fugaz. Incluso si tú, Hades, estuvieras preparado de antemano, ¿y qué? Estamos destinados a fracasar. La razón por la que los triángulos son estables. La razón es. Cuando uno de los puntos es lo suficientemente fuerte, los otros dos puntos se unirán. No importa cuán fuerte sea el oponente, aún podrán luchar uno contra dos. Esta es la razón fundamental. Poseidón y Zeus no dijeron mucho y, naturalmente, el asunto pasó así. Nadie dirá nada. Principalmente. ¡Qué vergüenza! Para Poseidón y Zeus, podría decirse que lo que hicieron en el inframundo, estos humanos en la edad de oro eran lo suficientemente poderosos y luego no podíamos permitirnoslo. Eso no es una broma. Si ese fuera el caso, sería lo más divertido. Prometeo pensó por un momento y dijo levemente. Su majestad, si este es el caso, ¿cuándo comenzará esta primera guerra santa? El asunto específico ha llegado a su fin. Próximo. También puede comenzar a discutir los asuntos de seguimiento. Naturalmente. Prometeo acaba de hablar. En ese momento, era necesario que se ocupara de algunas cosas. Nero dijo con calma. Entonces, ¿qué tal si fijamos el tiempo para los tres reyes dioses después de que termine la reunión de los reyes dioses? Hypnos pensó por un momento y dijo con calma. ¿Es demasiado tarde? Las palabras de Hypnos son puramente irritantes. ¿Demasiado apresurado? ¿Qué quieres decir con que tu inframundo está listo, ahora nos menosprecias, dinos, puedes crecer como quieras durante un período de tiempo y luego comenzar una guerra? Poseidón dijo en voz baja e indiferente. Hades, en el reino de la tierra, esos humanos parecen ser demasiado especiales. Están participando en esta guerra santa. ¿Quieres comenzarla directamente? Una guerra que destruirá el mundo. Parecía estar preguntando, pero ya estaba decidido. Hades dijo en voz baja. Comencemos esta guerra de destrucción mundial con la primera guerra santa, terminemos la edad de oro y entremos en la edad de plata. No hay problema. Zeus pensó por un momento y continuó. Comienza esta primera guerra santa de otra manera. Punto punto punto. Hades y Poseidón miraron a Zeus en silencio. Zeus levantó la comisura de la boca y dijo de manera interesante. Entonces. Se levantan todas las restricciones y la primera guerra santa puede comenzar sin ninguna restricción. Sin embargo. La regla es que el rey dios no puede actuar. Por esta idea de Zeus, salvo en el inframundo. Estimar. Todos los dioses estuvieron muy de acuerdo. De esta manera, el poder del inframundo puede debilitarse al máximo. ¿No se ha debilitado por completo el reino humano cultivado por el inframundo? No importa cuán poderoso sea el reino humano, cuando se enfrenta a los dioses, especialmente a las fuerzas bajo el mando del rey dios, parece que no vale la pena mencionarlo en absoluto. Punto punto punto. El dios del Hades permaneció en silencio. Hades pensó por un momento y dijo en voz baja. Está bien, Zeus, comienza esta guerra santa de acuerdo con tus ideas. Nadie por encima del rey dios puede actuar en cuanto al juicio de victoria o derrota. Todos lo entenderemos. Hades estaba muy tranquilo y muy indiferente, como si no le importara lo que dijera Zeus. Di la verdad. La idea de Zeus era simple. No dejar que Tel actuara. ¿Qué más puedes hacer si tú, el dios rey del inframundo, no actúas? Solo. La actitud de Hades es muy simple. Por supuesto, no hay problema. Ya que te gusta jugar, sigue este método. Sí. Si juegas según tu método y aún así pierdes al final, entonces no hay nada que puedas hacer. Un destello de luz cruzó por los ojos de los dioses gemelos. Absolutamente no es broma. Para los dioses gemelos, están llenos de confianza. Si juegas de acuerdo con las reglas de la guerra santa, tus reinos del mar y del cielo aún pueden tener posibilidades de ganar. Pero si es realmente cierto que, a excepción de aquellos por encima del rey dios a quienes no se les permite actuar, todas son acciones completas. Entonces, ¿crees que tienes posibilidades de ganar? De todos modos. A los ojos de los dioses gemelos, esto es simplemente imposible. Los dos lados no están al mismo nivel. Hades simplemente continuó diciendo con indiferencia. La guerra santa se decidió así, y el tiempo se fijó un año después del final de la conferencia dios rey. Está bien. Está bien, Poseidón y Zeus, naturalmente, no tuvieron objeciones. Mientras se decida así, un año o dos años? O diez u ocho años no significan mucho y no cambiarán mucho. Hades continuó en voz baja. La guerra santa ha terminado. El ganador provocará que el gran diluvio destruya el mundo. Quien será responsable de la creación final del mundo lo decidirá. Poseidón y Zeus, con respecto a esto. Arreglo tampoco hay comentarios. Destruye el mundo. Creación. Puede obtener muchos recursos y, si este es el caso, divídalos en dos. En cuanto a decir. Después del final de la primera guerra santa, la destrucción marcará el comienzo de un período en blanco en el mundo terrenal. ¿Y fue un período en blanco de dieciséis millones de años? Esto es algo que no importa en absoluto. Para los dioses, el tiempo es realmente lo más inútil. Durante este período en blanco, es más fácil recolectar recursos, lo que es un mejor resultado para el rey dios. Hades continuó y en voz baja. Aparte de eso, parece que no hay nada más que discutir. Entonces. Poseidón dijo. Esta reunión de los reyes dios ya ha terminado. Está bien. Con esta declaración. El primer encuentro de dios reyes. Eso es todo por ahora. En cuanto a la corona dios rey. Entonces. Entonces quédate aquí. Cuando termine la guerra santa, naturalmente le quitarán la corona del rey dios. En ese momento, el primer rey dios organizará la destrucción del mundo. Considerándolo todo. Esta reunión de los dioses reyes fue muy satisfactoria para los tres dioses reyes. En el inframundo, la gente es rica y tiene grandes familias y negocios, y ellos mismos tienen la ventaja. Si quieres jugar, ven y juega de manera informal. Tanto el reino del mar como el reino del cielo obtuvieron los resultados que querían. Naturalmente, estoy muy satisfecho con esto. Hades, Poseidón, Zeus. Los tres reyes dioses se fueron uno tras otro, preparándose silenciosamente para la primera guerra santa en un año. Cuando los tres reyes dioses se fueron, una sombra emergió del templo de la tierra. Al mirar la corona flotante del rey dios, parecía estar pensando profundamente en algo. ¿Hibnos Thanatos se hace cargo, Gana? Eventualmente pertenecerá al inframundo. Los tres reyes dioses regresaron cada uno al inframundo, al cielo y al mar. Juan Juan Irazaca. Hades salió del carro de Plutón y dijo con calma. «Hibnos, Thanatos, tú serás responsable de la primera guerra santa. Obedezco. Su majestad». Dijeron respetuosamente de rodillas. Lleno de respeto infinito. Hades puso su mirada en Estía y dijo con calma. «Hermana, si te gusta jugar, ve y diviértete. Su majestad, no se preocupe, no se preocupe, lo sé». Estía sonrió y se veía muy lindo y lindo. Hades dio un paso adelante y la persona desapareció sin dejar rastro. Hibnos y Thanatos también se marcharon con el carro de Plutón. Estía, por otro lado, regresó a su casa con una sonrisa en el rostro. El otro lado. Después de que los dioses gemelos resolvieron todo, tuvieron una reunión tranquila. Esta vez. Una gran cantidad de Hades vino aquí. Todos los Hades, incluso los de afuera, han regresado, y esta vez es lo más importante. La primera guerra santa fue extremadamente importante para el inframundo. El fracaso está absolutamente prohibido. Etel también se sentó en silencio a un lado, planeando ver cuál sería el resultado. Puede decirse. Cada dios del Hades tiene muy claro que esta primera guerra santa es definitivamente la más importante. Hibnos contó en voz baja la historia de la primera guerra santa, y los dioses del inframundo asintieron con calma, todos estaban pensando. Estía se sentó en su asiento, pensando. Normalmente, el inframundo puede suprimir el mar y el cielo, pero. Si Eter no actúa, Baal, usted de 72 pilares quizás el dios demonio necesita unirse a la batalla. No es mi intención tomar el mando. En cambio, presentó sus propias ideas. Después de todo. Estía tiene muy clara su posición. Ella es sólo un desastre esperando morir. Se reúne cuando se deben realizar reuniones y participa cuando se debe participar. Ella sólo hace comentarios y nunca participará en un nivel más profundo. La posición de Estía en el inframundo es demasiado especial. Dado que su hermano menor le dejó todo a los dioses gemelos, sería inapropiado que él participara. Bar pensó por un momento, luego asintió y dijo. Señorita Estía, según la descripción de Hibnos, si no sucede nada inesperado, los 72 dioses demoníacos probablemente también participarán en esta guerra santa. Aparentemente muy pronto. Aunque el poder del inframundo es lo suficientemente poderoso, si esta situación continúa, muchas cosas serán realmente difíciles de decir. No se puede hacer. Equivocado. Debe. Los 72 dioses demoníacos están básicamente obligados a participar en esta guerra santa. Hibnos consideró, según la situación, si la situación lo permite, es mejor no exponerte a ti ni a Mephistófeles. Hibnos pensó por un momento y continuó. Si la situación realmente no lo permite, los 72 dioses demoníacos de Baerqui pueden quedar expuestos. En cuanto a Mephistófeles, es mejor no aparecer. De lo contrario, en la Edad de Plata. Jejeje. De hecho, si aparece en esta guerra santa, en la Edad de Plata, el mundo marino si estamos en guardia contra el cielo, habrá muchos problemas en el futuro. Pero. Mephistófeles cambió de tema y dijo seriamente. Hibnos, si la situación es problemática, no hay problema con eso. Para Mephistófeles, convertirse en el Dios Rey es su eterna obsesión. Pero. Si hay una necesidad en el inframundo, incluso si quedo expuesto y se revela mi plan, no dudaré en absoluto. Vaya cosa. Esperaré lentamente a que World Tree mejore en el futuro. Si doy un paso más, esto no será nada. La lealtad de Mephistófeles al inframundo y a su majestad es absoluta. Absoluto. Absoluto. No hay duda de que para Mephistófeles puede renunciar a todo sólo por lealtad. En cuanto al motivo, la eterna desesperación de Mephistófeles fue rota por su majestad. ¿Necesito decir más? Es mejor no hacer esto tanto como sea posible, también consideró Hemera. No hay necesidad de exponer tantas cartas de triunfo en el inframundo. Es suficiente para nosotros apuntar al mar y al cielo. Había una sonrisa en los labios de Hemera, y cada Hades sabía exactamente lo que significaba. Eris está allá en el cielo. A veces. Hay algunos medios. Un poco de uso puede traer beneficios extremadamente sorprendentes, si se comprende mejor. La cosecha obtenida es muy sorprendente. En general, consideró Hemera. De acuerdo con el poder del cielo y el mar, no debería ser difícil ganar en el inframundo, pero... aún debes estar preparado. En la primera guerra santa, el ganador definitivamente será inframundo. Sí. Ceres estuvo de acuerdo. Sólo cuando el inframundo gane, muchos planes podrán continuar. Los arreglos y preparativos de la señorita Estía y el destino de Moira son cosas extremadamente importantes. Mientras se gane la primera guerra santa, el inframundo obtendrá la posición del primer rey Dios. Entonces. Para el inframundo, el siguiente paso es marcar el comienzo de una mejora espectacular. La guerra de Esparta que arrasa el mundo superior traerá mejoras. Moira rompe las restricciones y se convierte por completo en el rey Dios. También existe la posibilidad de que la ascensión de Estía provoque nuevamente un rey Dios. A pesar de... todos estos son preparativos y arreglos, pero si obtienes el puesto del primer rey Dios y tienes el poder de destruir el mundo, entonces... ¿para entonces no sería todo más fácil? Ese fue el verdadero problema. Fue extremadamente fácil, y fue tan fácil que es difícil describirlo. Estía pensó por un momento y dijo. Mirando esta situación, en realidad. Los 72 dioses demoníacos todavía tienen que actuar. Está bien para el reino del cielo. El problema está en el reino del mar. El reino del mar y nadie. Sabe cuántos problemas hay en el enlace del mar negro. Y. Estía pensó en algo y no dijo mucho, pero todos sabían lo que significaba. Algunas cosas no deberían decirse abiertamente. Pero todavía hay que entender lo que significa. Por supuesto. Aunque la discusión en el inframundo está en pleno apogeo, ¿cuál es la situación específica? De hecho, todos entienden muy bien que todos tienen absoluta confianza en la victoria. Los preparativos del mundo marino y del mundo celestial, y los preparativos de cada uno para la guerra. El inframundo se está preparando. Mismo. Los reinos del cielo y del mar también están haciendo los preparativos correspondientes, y hay muchas cosas que deben prepararse. La primera guerra santa. Todo el mundo sabe. Sí. A partir de la segunda guerra santa, se trataba de un juego de intriga e intriga. Entonces. La primera guerra santa representa lo más y es lo más especial. Lo que representa esta primera guerra santa es el núcleo más fundamental. Esto es absolutamente incuestionable. ¿Qué pasa si no se maneja bien? Eso es algo que definitivamente sucederá. Por lo tanto. Todo esto está frente a ti. Si no lo manejas bien, todo lo que sigue será realmente problemático. Destruye el mundo. Creación. Los beneficios que se pueden obtener aquí son absolutamente enormes y nadie se atreve a ser descuidado. Horizonte. Zeus dijo en voz baja. Prometeo, dejaré que tú te hagas cargo de esta guerra santa. No me decepciones. Zeus entrecerró los ojos ligeramente y miró a Prometeo, pero había un brillo en sus ojos. Demostró lo aterradora que era el aura de Zeus. En este momento. Prometeo se inclinó levemente y dijo con una expresión extremadamente seria. Su majestad. Definitivamente me encargaré de todo esto y nunca lo decepcionaré. Eso espero. Zeus asintió con indiferencia y luego dijo con indiferencia. Lo harás. Maneja estos asuntos adecuadamente. Aún tendrás que ser responsable de otros asuntos en el futuro. Recuerda que no quiero que vuelvan a surgir problemas. Prometeo ciertamente sabía de qué estaba hablando Zeus. Todo el tiempo. Desde el comienzo de Mnemosine, Prometeo supo que su sospechosa majestad siempre había dudado de él. En particular. Cuando el hijo de Metis heredó la posición de la cuarta generación de reyes dioses, Zeus sospechaba aún más de estas dos personas. La maldición que Urano lanzó sobre Cronos se extendió a su vez a Zeus. Este. Para Zeus, también fue extremadamente molesto. La cosa más importante es. Metis simplemente olvídalo, ese es su hijo. Aunque Zeus es tiránico y ambicioso, también sabe que hay algunas cosas que Metis no hará. No todo el mundo es su propia diosa madre. No sería exagerado decir que Rea y Metis son lo mismo. Lo más importante para Rea es su marido y luego sus hijos. Metis valoraba más a sus hijos, seguido de su marido. Esto era lo que más valoraba Metis, y Zeus, naturalmente, lo sabía y no obligó a Metis. Si la historia original continúa, Zeus, como rey dios absoluto de tercera generación, naturalmente hará lo que quiera. ¿Pero qué pasa si me esfuerzo ahora? Eso es imposible. El mundo mítico definitivamente dará origen a la cuarta generación de reyes dios, y lo más importante es que si estás realmente loco por forzar a Metis, Hades y Poseidón definitivamente estarán felices de ayudarte. De todos modos, depende de ti. Dinámico. ¿Dos de ellos? Jejeje. Punto 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 Prometeo vaciló por un momento, y después de un momento, dijo respetuosamente. Su majestad. Tengo algunas ideas sobre una cosa. ¿Está dispuesto a escucharla? Boca, curiosamente, dijo. Prometeo, por favor dímelo. Los ojos de Prometeo brillaron con una luz fría y aguda, y dijo seriamente. Su majestad, el revés que organizó en secreto puede evitar problemas en los cielos, pero. Si es así esto no es apropiado. Hay muchas cosas que no se pueden resolver mediante la supresión. La fría luz de Prometeo se volvió cada vez más aterradora, y dijo con voz fría. Metis, Hera y los hijos de su majestad que están por nacer, ¿qué les parece si lo tratamos de otra manera? Mundo mítico. Esto es algo que ningún dios puede detener, sólo la trascendencia, pero ¿y si cambiamos el concepto? La voz de Prometeo se volvió cada vez más fría, el alguna vez sabio dios de la sabiduría. Ahora. Parecía haberse transformado en el frío del infierno, haciendo que la gente se sintiera fría y mordaz. Prometeo. Zeus miró a Prometeo. En lugar de molestarse, mostró una sonrisa y dijo de manera interesante. Sigue hablando, tengo mucha curiosidad por saber qué dirás. Sí. Prometeo continuó inclinándose y lentamente comenzó a hacerlo. Describir sus pensamientos. La sonrisa en la comisura de la boca de Zeus se hizo cada vez más fuerte y cada vez más feroz. Mundo marino. Comparado con el inframundo y el cielo. El mundo marino es aún más grande, pero en este momento está más tranquilo. Su majestad, los ojos de Nedeus se abrieron, sin esperar nunca que su majestad el emperador del mar tomara esa decisión. Poseidón agitó la mano en voz baja y dijo con calma. Baja y prepárate. Sí. Aunque Nereo no podía creerlo, inclinó la cabeza respetuosamente y se fue. Y Poseidón golpeó levemente el trono debajo de él. En un instante. El aterrador y extraño poder divino surgió, y surgió un fantasma, rugiendo y rugiendo locamente. Poseidón. Maldito bastardo. Matarte. Ah. Poseidón dijo con indiferencia. Ríndete, eventualmente terminarás aquí, eres sólo un paso para que yo alcance un nivel superior, Hades, ya tienes el camino, Zeus. Te has quedado atrás. Devorando el extraño poder que cae sin fin. Nereo salió de la Atlántida con una sensación de confusión. Nereo, su majestad. Taumas, Forcís, Ceto, Euribia. Los otros cuatro dioses del océano miraron a Nereo, como si no entendieran muy bien lo que estaba pasando. Nereus dijo con un toque de sorpresa. Su majestad quiere decir que no necesitamos competir por el primer lugar, siempre y cuando mantengamos la segunda posición. Esto, los cuatro dioses mostraron confusión. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Qué quiere decir esto? Todos estaban muy confundidos y muy raros, siempre sintiendo que algo no estaba del todo bien. Nereo dijo con calma. Su majestad debe haber hecho esto con la profunda intención de su majestad. Solo tenemos que obedecer las órdenes obedientemente. Podemos preservar nuestras fuerzas y competir por la segunda posición. Sus cabezas respetuosamente, lo sabían. Ares, Hefesto, Apolo, Artemisa, el nacimiento del Panteón Olímpico. Infierno. Límite del mar. Horizonte. Cada uno tiene sus propias ideas. Los dioses del inframundo necesitan ganar y decirles a todos que en esta era de la tercera generación de reyes dioses, el dueño ha cambiado. Esta era será la era de su majestad Plutón. No hay duda de que, después de todo, Zeus en los cielos está lleno de una obsesión infinita con la posición del dios rey. El propio Zeus es increíblemente poderoso. Poseidón en el mundo marino es muy tranquilo. Solo necesita estar en la segunda posición. No quiere ser el primero y no quiere estar en el fondo. Mundo. Después de todo. No hay duda sobre la fuerza de Aigie si no persigue el primer lugar, sino solo el segundo. Entonces. Es realmente demasiado simple. En cuanto a decir. ¿Por qué su majestad el rey del mar tiene que hacer esto? Los cinco dioses del océano no lo saben, pero saben que su majestad el emperador del mar nunca ha sido un dios que toma la iniciativa para mostrar debilidad, o en otras palabras, quiere dejarlo oír incluso si tiene la oportunidad. Siendo ese el caso. Solo se puede probar. En este momento, su majestad el Poseidón tiene muchas cosas que hacer, y es natural que se ocupe de esas cosas. Significa que no requerirá demasiada energía en absoluto, y lo mismo ocurre con esta guerra santa. Este asunto se resuelve así por el momento. Puede decirse. Todo el mundo terrenal comenzó a volverse turbulento gradualmente, y los dioses de Mimgaitian llegaron gradualmente al mundo terrenal. Con respecto a esta situación, los otros dioses también estaban llenos de confusión. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el significado? ¿Qué está sucediendo? Aparentemente. Para los dioses, estaban realmente perdidos. ¿Hubo un accidente en algún momento? Oh. ¿Qué ubicación específica está empezando a verse mal? Con respecto a esta situación, los dioses realmente no lo saben, pero lo sepan o no, ahora están más perdidos. Después de todo. No importa lo que pasó, todavía se escondieron obedientemente. Era mejor no pensar tanto. Pensar demasiado realmente puede causar problemas, eso digo. Se escondió obedientemente y esperó a ver si sucedía algo importante. Si es así, entonces es mejor que sean obedientes, y si no, eso. Sólo quieren involucrarse. Todos los dioses saben que esto debe ser lo que los tres reyes dioses van a hacer, pero no importa lo que hagan, definitivamente es algo extremadamente importante, descuidado. Cosas imposibles. Un pequeño descuido puede ser definitivamente fatal. Por lo tanto. Los dioses son todos cautelosos y temblorosos, observando en secreto, ¿quién sabe? Si algo realmente saliera mal en cierto ángulo o situación, estaría condenado al fracaso. Abandonar. No están dispuestos a darse por vencidos, pero ¿y si saben que van a morir? Ellos tampoco quieren involucrarse. Al mismo tiempo. Como todo parece haberse estabilizado, esta época es una época estable del año. Horizonte. Zeus abrió levemente los ojos, llenos de calma, y susurró suavemente. Hera está a punto de dar a luz a su hijo God of War. Ares. Dios del fuego y la forja. Hecesto. Todos estos son hijos de Hera, y para Zeus, aunque Hecesto es muy feo, a Zeus realmente no le importa. De ninguna manera. Los tres hombres más capaces bajo Zeus son los hermanos gigantes de trescientos brazos. Estos tres realmente no se ven bien. Además. A diferencia de la historia original, el estado de completa centralización de Zeus y de convertirse en el rey dios de tercera generación es ahora sólo un tercio del mundo. Por supuesto que Zeus también lo sabe, apariencia. No tiene ningún sentido. Sólo ser poderoso es lo más importante. En cierto sentido, son simplemente cosas sin sentido. Su majestad. Prometeo entró al templo y dijo respetuosamente. La señora Hera ha dado a luz a dos hijos de dioses. Zeus simplemente asintió levemente y dijo con indiferencia. Ares y Efe, ya sé sobre el nacimiento de estos. ¿Qué? ¿Sobre las otras cosas que organizó? Su majestad. Los ojos de Prometeo brillaron con terror y dijo. Puede estar seguro de que todo está arreglado y nunca permitiré ningún cambio en este momento. Prometeo, el dios de la sabiduría, parece haberse convertido verdaderamente en el subordinado de Zeus y en el dios más leal de Zeus. Sin embargo. Prometeo todavía estaba extremadamente serio y dijo. Su majestad, mis propuestas y planes han sido completamente arreglados, pero todavía hay un punto problemático. Lo sé. Sé dónde está el problema, pero Prometeo, no te preocupes, ¿cómo es posible que ni siquiera pueda lidiar con un simple mocoso? Sí. Este es Prometeo. Continuó inclinando la cabeza respetuosamente, pero en algún lugar no. Uno se dio cuenta, sus ojos parecían brillar con una luz diferente. Obviamente. Prometeo está preparando algo y ningún dios puede saber qué es. Di la verdad. Comparado con la tranquilidad del inframundo y el mundo marino, todo el cielo no es sólo un desastre, sino que es básicamente lo mismo. Esto es algo muy escandaloso. Todo el cielo es como una broma. Siempre suceden todo tipo de cosas raras en todos los ángulos y en todas direcciones. En el cielo, cada dios obviamente ha entregado su propio corazón divino, pero estos dioses aún pueden hacer todo tipo de cosas extrañas e incluso raras. Esto es todo lo que puedo decir. El cielo es realmente como una dinastía humana y el palacio está lleno de todo tipo de caos y luchas locas. Toda esta situación es realmente demasiado extraña. Pero. Hay una cosa que se debe considerar. Con era dando a luz a Ares y Hefesto, los dos dioses, el siguiente paso parecía ser el comienzo. Uno a uno, comenzaron a nacer los dioses que eran hijos de Zeus. Uno a uno, los dioses empezaron a nacer. Todo esto, incluso en tan sólo unos meses. De repente. Nació todo el Panteón Olímpico. Por supuesto. Esto no es nada, es simplemente algo piadoso. No es un problema hasta. Tres meses antes del inicio de la Guerra Santa, nació el hijo de Metis y todo fue diferente. La cuarta generación del rey Dios. Nace el dios Solabel. Era dio a luz a dos hijos, Ares y Hefesto. Leto dio a luz a dos hijos, Apolo y Artemisa. Maya dio a luz a Hermés. Afrodita, la diosa nacida en el océano, ingresó al Olimpo. Además. En la montaña sagrada del Olimpo, a medida que pasaba el tiempo, poco a poco fueron naciendo dioses. Estos. Todos son dioses de la montaña sagrada del Olimpo. Todos son dioses subordinados a Zeus, pero son diferentes. Sistema dios del Olimpo. En el mundo de la mitología nació un nuevo panteón de dioses, y el panteón del Olimpo pertenece a Zeus, que en sí mismo no es nada. Hades cuenta con el apoyo de Erebus y Nix. Los hijos de esta antigua pareja pertenecen al inframundo. Poseidón tiene tres mil dioses de los ríos, tres mil diosas del océano y cinco dioses del océano como atributos. En cuanto al Zeus final. De hecho. Zeus no tiene sus propios dioses. Todos son reclutados o desertados, y no existe ningún sistema. Con el nacimiento del panteón del Olimpo, esto también compensa la plenitud de los propios dioses de Zeus. Solo. Este no es el final, al contrario, para Zeus, es el comienzo de los problemas. Un poder divino sin fin se está gestando y extendiendo desde el cielo a todo el mundo mítico. Y. A medida que este poder divino se extendió, casi todos los dioses quedaron atónitos, porque instintivamente sintieron que algo andaba mal. Algo está mal. Nueve de cada diez cosas están mal, o en otras palabras, esto está completamente mal. Urano. Crono. Hades, Poseidón, Zeus. Acaban de nacer tres generaciones de cinco reyes dioses. Incluso dicho. Los tres reyes dioses de la tercera generación acaban de derrocar el gobierno del rey dios titán de la generación anterior. ¿Cómo es posible y acaban de pasar seis millones de años, está a punto de nacer la cuarta generación del dios rey? Esto, casi todos los dioses del mundo mítico están aturdidos y nadie puede imaginar lo que está pasando. Esto es, Nereo sintió este vasto poder divino, el abrumador poder divino del dios sol. No se sentiría extraño en absoluto. Como hijo de Pontos, estaba muy familiarizado con Hiperión, el señor titán. Es aún más claro. Hiperión, conocido como el hombre más fuerte entre los doce dioses titán, es el dios del sol. Ahora. Nació un nuevo dios del sol. Por supuesto. Esto no es nada, el nacimiento del dios sol no es algo extraño. Poder. Este dios del sol recién nacido es en realidad el rey dios de cuarta generación. Y, en comparación con la estructura mundial de tres partes de Hades, Poseidón y Zeus, este nuevo dios rey de cuarta generación es el verdadero dios rey. Aunque los dioses reyes son todos dioses reyes, todavía son de naturaleza diferente. Hades, Poseidón, Zeus, incluida Galia. Estos cuatro, en esencia, son todos reyes dioses que pertenecen a la categoría de reyes vasallos. Plutón, rey del mar, emperador del cielo, señor de la tierra. Esta es la autoridad que tienen. En otras palabras, si alguien controla el corazón del espacio, entonces. Entonces podrás convertirte en el señor del reino de las estrellas, que es otro rey dios. Esto no es algo extraño. Estos reyes dioses son similares a los reyes vasallos y no son reyes dioses verdaderamente completos por naturaleza. Solo. Tienen el estatus de reyes divinos. Para decirlo de otra manera, todos son descendientes directos del emperador. Sin embargo, no son el hijo mayor y no pueden convertirse en emperadores. Solo pueden convertirse en reyes vasallos y vasallos. Urano, Cronos y la cuarta generación de reyes dioses son reyes dioses completos y, en teoría, pueden gobernarlo todo. Ciertamente. Esto en sí solo existe en teoría. En cuanto al núcleo real, no es tan simple. El dios rey representa el poder divino. Si no hay suficiente poder divino, la posición de dios rey será una limitación. El propio Urano pertenece al dios antiguo, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de decir más. Cronos, sin embargo, está en un gran problema. A pesar de que ha llegado al nivel del dios antiguo, todavía está sujeto a la autoridad del dios rey. Es innegable. Como rey dios completo, siempre que tenga la autoridad, puede poseer un poder divino extremadamente poderoso. No es imposible que un rey dios incluso rivalice con los dioses antiguos. Pero de la misma manera, esto también estará completamente atado al mundo mítico. ¿Cuándo quieres irte? Pero no es tan fácil. Esto es como Hades. Es la misma razón por la que Hades no ha comprendido sus deberes y responsabilidades. Incluso dicho. Hades está investigando para encontrar un dios que pueda heredar su posición como Plutón en el mundo mítico. Después de entrar en el dios antiguo, podrá escapar por completo. La autoridad del rey dios definitivamente provocará una gran transformación y mejora en la etapa inicial, pero a medida que el poder divino se vuelva más fuerte, se volverá cada vez más limitado. Ya sea Hades o Poseidón, todos están tratando de encontrar formas de liberar sus ataduras. ¿En cuanto a Zeus? HMM. Esto es simplemente irreal. Y es difícil hablar de estas preguntas. El mayor problema era que Nedeus no podía creerlo en absoluto, especialmente cuando miraba el mañana que poco a poco comenzaba a cubrirlo todo. Nedeus murmuró, ¿ha nacido la cuarta generación del rey dios? ¿Esto, por qué diablos? ¿Por qué Nedeus no podía entender nada, esto no debería hacerse en absoluto? No importa desde ningún ángulo. La cuarta generación de reyes dioses no debería haber nacido tan rápido en este momento. El gran mundo del mito. Acabamos de entrar en la era gobernada por la tercera generación de reyes dioses, y en este momento, ¿ya ha nacido la cuarta generación de reyes dioses? No puedo entender. Incluso dicho. Este tipo de cosas no debería suceder en absoluto. Incluso en el mundo mítico, teóricamente hablando, no haría algo tan idiota. Este no es en absoluto el camino de desarrollo normal del mundo mítico, sino el comportamiento de un idiota. A menos que, Nedeus de repente pensó en algo. En el mundo de los mitos, la única persona que tiene la capacidad y la posibilidad de controlar todo esto es, Nedeus de repente se estremeció. Sacudió la cabeza y no siguió pensando. Y susurró suavemente. Entonces. ¿Cuando nazca la cuarta generación del rey dios, quieres ir al cielo para verlo en este momento? La voz de Poseidón sonó en los oídos de Nedeo. Después de una pequeña pausa, Nedeo inmediatamente supo cómo lidiar con todo esto. Después de seleccionar algunos regalos, abandonó el mundo marino y se dirigió directamente al cielo. Charlando en la tierra pura del paraíso, lo que hizo la diosa de la tierra. El tiempo no coincide en absoluto. Normalmente hablando. El nacimiento del sistema divino del Olimpo y la cuarta generación de los reyes dios. Debería ser después de la entrada real a la edad de plata. La tierra pura de la felicidad. Está aquí. Erebus y Nix estaban sentados en el trono, frente a Hades. Erebus susurró suavemente. Obviamente. Lo que Erebus acaba de decir es lo que dijo Erebus. Entonces. Hades pensó por un momento y dijo lentamente. El mundo mítico no hará tal cosa. No será de ningún beneficio para el desarrollo del mundo mítico. Dijo. Es imposible que el mundo mítico le haga algo tan malo. En otras palabras, Erebus lo pensó y dijo. A excepción de ella, no hay otro dios que pueda hacerlo. Tal cosa. Erebus y Nix. Como dioses antiguos, esta pareja sabía mucho. Incluso dicho. Todos saben cómo debería desarrollarse el mundo mítico. Son como santos en el mundo prehistórico y conocen todo el desarrollo futuro. Es justo. A veces la ignorancia es una bendición y no saber nada es lo mejor. Cuando lo sabes todo, es lo peor para ti. Y, por supuesto, esta antigua pareja divina lo sabía en ese momento. Eh. Exactamente. En esta era. Para el mundo mítico, el avance del mundo comienza con los tiempos. Desde la edad de oro, la edad de plata y la edad del bronce, el tiempo no tiene sentido. Hasta. Cuando entramos por completo en el primer año de Ad, fue en este momento cuando realmente comenzamos a desarrollarnos según el tiempo. Antes de que. El desarrollo del mundo mítico se basa en los tiempos, y el tiempo. Entre ellos hay cosas muy inútiles. En otras palabras. Mientras los tiempos no avancen, por mucho que pase el tiempo, no importa. Poder. Si el dios rey quiere detener completamente el tiempo aquí, eso está absolutamente prohibido. Lo que puedes desperdiciar millones, decenas de millones o incluso miles de millones de años está dentro del alcance permitido por el mundo mítico. De nuevo. Definitivamente, las oportunidades quedarán en sus manos, y si puede aprovecharlas es lo más importante. Pero. Si intentas arreglar este tiempo aquí y convertirlo en una eternidad completa, aparecerán ocho dioses antiguos y actuarán al mismo tiempo. Cuando este día se llevó el corazón del espacio, si no hubiera hecho arreglos con anticipación y lo hubiera reemplazado de inmediato, y aunque Erebus y Nix se vieron obligados a actuar, también lo detuvieron en secreto. Estia moriría repentinamente en el acto. Esta es la limitación del mundo mítico. Te permito hacer lo que quieras, pero no puedes ir demasiado lejos. Te daré una oportunidad, pero sería malo que te quedaras atrapado aquí para siempre y no tomaras más medidas. Los tiempos no coinciden, dijo Nix en voz baja. La edad de plata no ha llegado, pero todo ya sucedió. Aparte de ella, creo que nadie puede hacerlo. Hades después de pensar, dijo en voz baja. Si este es el caso, ¿por qué el mundo mítico no decide detenerlo? Esto no es un gran problema. Erebus sacudió la cabeza y dijo. Para el desarrollo del mundo mítico, el reemplazo del rey dios es nada. Urano creó la primera era. Y. Ustedes tres hermanos provocarán la primera era. La cuarta generación de reyes dioses reemplazó a la tercera generación de reyes dioses, creando directamente la edad de plata y, finalmente, la edad de bronce. Era. Todas estas son cosas permitidas, explicó Erebus en voz baja. Para ser sincero. El trabajo está ahí, y cada generación de directores ejecutivos tiene su propio trabajo, pero si la cuarta generación de directores ejecutivos puede manejar el trabajo de las tres generaciones anteriores de directores ejecutivos, no importará. De esta manera, Hades pensó y consideró en silencio. Nix también susurró extrañamente. Sin embargo, es extraño que parezca que no hay ningún beneficio de tal acción. Según su personaje, si resucita a los doce dioses principales de los titanes, siento que hay aún menos beneficio. Pregunta. La diosa de la tierra adoraba a sus hijos. Ella también quiere trascender todo, cruzar este último paso de limitación y convertirse en el verdadero dios absoluto. Por cada dios. Los dioses supremos absolutos, son únicos dentro del mundo mítico sin fin, todos sus pares han regresado a sí mismos y se han convertido en existencias verdaderamente únicas en el pasado, presente y futuro. Poder. ¿Qué pasa con otros dioses? Ese no es el caso. Se puede ver en los 72 pilares de los demonios, no sólo los 72 pilares de los demonios en el infierno, los 72 pilares de los demonios en el inframundo, sino también los 72 pilares del mundo pequeño, el grande. Mundo y el mundo mítico. Todos estos existen. Lo mismo ocurre con Hades. Al final, si quiere dar el paso final desde el dios de la creación y convertirse en un dios absoluto, lo más importante es contenerse y convertirse en una existencia única. Un dios absoluto. Si no puedes hacerlo, quedarás atrapado en este último paso para siempre. Y ahora Gaia está estancada en este último paso. Gaia adora a sus hijos, los doce titanes, los cíclopes y el gigante de los cien brazos. También espera utilizar a sus hijos para controlarse. Pero el mayor problema es. Lo que Gaia está haciendo ahora parece no tener ningún beneficio. Hades consideró. Si renunciará a su hijo y elegirá en su lugar a la cuarta generación del rey dios. Esto, estaban pensando Erebus y Nix. Teóricamente hablando. Parecer. Esto es poco probable, pero si lo piensas detenidamente, no parece imposible. Por ejemplo. Puntos. Puntos también es uno de sus hombres de respaldo, mientras no se permita que la era entre por completo al final de la era del bronce, entonces. Todo se puede volver a hacer. En otras palabras. Gaia tiene innumerables oportunidades, innumerables métodos que se pueden probar una y otra vez y lo que sucederá a continuación. Si este es el caso, Erebus también consideró esto y dijo seriamente. Probablemente tenga otras ideas, o es sólo una preparación trivial. Es bueno tener éxito, pero es bueno fracasar. También hay una espalda. Plan de respaldo. Plan de respaldo, Hades estaba pensando en muchas cosas, y estaba pensando en el propósito de lo que ella hizo. La locura de Gaia desencadena la reencarnación en el mundo mítico, y hay muchos preparativos para el reinicio ilimitado y la trascendencia de Gaia. Puede decirse. Puntos también es uno de los jugadores suplentes de Gaia. Por eso a Estia le resultó tan fácil obtener el libro de la memoria de Mnemosine. Reencarnación, pensó Hades por un momento, combinado con algunas cosas que sabía, y dijo con calma. Ella quiere controlar la reencarnación y controlar la reencarnación de todo el mundo mítico. De una revolución. Reencarnación, reinicio ilimitado. La voz de Hades era muy suave y tranquila, pero las palabras que dijo fueron suficientes para sorprender a todos los dioses. No es una broma. En este caso, si realmente se dice afuera. Es suficiente para hacer hervir por completo todo el mundo mitológico. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando aquí? Solo pensar en ello te hace darte cuenta de lo aterrador que es. Y si realmente existe, ¿qué pasó realmente? No es sorprendente. Todo el mundo mítico será una sartén. Reencarnación. Reencarnación. Esto es algo que todos los dioses no quieren experimentar. Incluso si están destinados a morir, sus vidas son casi infinitas, ¿verdad? En el futuro, si soy un perro honesto y obediente, podré vivir hasta el día en que el mundo mítico sea destruido. ¿Los resultados de ello? Si tu reencarnación se reinicia, entonces ya no seré yo, ya no seré yo mismo. Si ese es realmente el caso, causará un daño incomparable a todo el mundo mítico. Poder. Desde la perspectiva de Hades, todo lo que Gaia ha preparado y el plan de Pontos es reiniciar todo el mundo mítico a través de la reencarnación. Punto punto punto. Erebus y Nix estaban un poco en silencio. Obviamente. La pareja de dioses antiguos nunca pensó que Hades adivinaría el núcleo de este asunto tan fácilmente. ¿Sabe esta pareja de ancianos lo que está pensando Gaia? Sepa un poquito. Poco. Esto no es sorprendente. Incluso Gaia no diría realmente un movimiento tan loco. Simplemente organizó un plan de respaldo tras otro y usó este método para planificar su plan poco a poco. Si no se puede iniciar la reencarnación, entonces, por supuesto, será el mejor resultado, pero si se inicia, entonces todo, excepto la preparación de Gaia, reencarnará por completo al momento en que acaba de nacer el mundo mítico. Si ese es realmente el caso. Gaia lo sabe. Es el enemigo de todo el mundo mítico, si ese es realmente el caso. Incluso Gaia, a pesar de que es una existencia invencible en el mundo mítico, puede enfrentarse por sí sola a todos los dioses de todo el mundo mítico, incluido el mundo mítico. Gaia también fracasará. Por lo tanto. Gaia quiere suprimir todos los planes de Pontus y Mnemosine. Estos son sólo dos dioses expuestos, pero ¿cuáles son las acciones específicas? Incluso Pontus y Mnemosine no lo tenían claro. La idea de Pontus es muy simple. Sólo quiere destruir a todos los dioses de la segunda generación. Dejemos que el mundo mítico vuelva por completo al ámbito gobernado por los dioses antiguos. No se trata de reencarnar y reiniciar. Aparentemente. Lo que Pontus sabía era sólo una parte del plan, o en otras palabras, Pontus era sólo una parte del plan, la parte real. Hay otros dioses, otros refuerzos preparados por Gaia para hacerse cargo. Este momento. Hades, Erebus, Nix. Un dios rey y dos dioses antiguos. En este momento. Los tres dioses guardaron silencio y todos adivinaron algo. Oh. Es sólo una pequeña suposición, y después de una comparación uno por uno, sabrá si dicho plan es cierto y si es lo que Gaia realmente quiere hacer. Punto punto punto. Después de un breve silencio, Erebus dijo lentamente. Hades, es mejor no perseguir y pensar demasiado en algunas cosas. Si piensas demasiado, algo sucederá. El significado de Erebus ya era muy obvio. Si lo sabes, finge que no lo sabes. No intentes amenazar a Gaia, no es realista. Gaia, como dios creador del panteón griego y del mundo de la mitología, es casi la persona más fuerte en todo el mundo de la mitología. Lo que representa es realmente demasiado aterrador. Algunas cosas. Si lo sabes, sólo puedes tratarlo como si no lo supieras. Si quieres investigarlo más profundamente, piénsalo más profundamente. Eso realmente podría salir mal. Hades simplemente dijo en silencio. Sé muy bien que para algunas cosas, saber es saber. Si lo discutimos en un nivel más profundo, ¿cuál será el resultado? Por supuesto, Hades lo sabía. El plan de Gaia. Realmente da demasiado miedo. Hades también tiene muy claro su posicionamiento y no es el oponente de Gaia. Oh. En el mundo de la mitología, a menos que todos se unan, ningún dios puede ser oponente de Gaia. Esto es algo destinado. Como dios creador del mundo mítico, Gaia siempre ha estado buscando oportunidades para trascender y convertirse en un verdadero dios absoluto. Este camino es demasiado difícil. Y. Lo más importante es que no existe una sola Gaia, sino que, en general, cualquier Gaia es casi siempre la existencia suprema. Por lo tanto. Gaia es la que está tan ansiosa. Ella no quiere que otra Gaia trascienda. Si la otra Gaia va un paso más allá, para ese momento, ella simplemente se convertirá en parte del poder del oponente. Esto es algo que Gaia no puede aceptar en absoluto. Lo mismo ocurre con los dioses más poderosos. Incluso. Es obvio que el dios llamado Hades es trascendente, ¿puedes decir eso? ¿Hades acaba de convertirse en el poder de otros Hades? ¿Estaría satisfecho? No. No. Hades nunca estará satisfecho. Quiere convertirse en el Hades único y dejar que todos los demás Hades se conviertan en su propia fuerza. Esto es por lo que todo dios se esfuerza. No hay absolutamente ninguna duda sobre esto. Herregus y Nix también tuvieron la misma idea. En su opinión, no pudieron escapar y tuvieron que elegir otro camino. Sí. Entonces Hades realmente puede convertirse en el dios supremo y absoluto. Puedes utilizar medios externos para empoderar a los dioses del inframundo y permitirles volver a sí mismos. Esto es algo extremadamente importante. Incluso en ese momento, no pudieron llegar al nivel de los dioses absolutos, pero aún así regresaron a sí mismos y, a medida que continuaron avanzando lentamente, la probabilidad de éxito aumentó en cantidades desconocidas. Este es el núcleo fundamental. Y lo que Gaia quiere hacer es bastante loco, no importa lo que sea, si lo sabes, no intentes espiar más. Nace el Rey Dios y el mundo mítico está una vez más en crisis. Algunas cosas se pueden discutir, pero no se puede participar. Ser débil es el pecado original, no hay duda al respecto. Sí. Hades, Herregus y Nix, los tres dioses estaban discutiendo en voz baja. A pesar de. Adivinaron estas cosas, pero no pudieron detenerlas, pero también era imposible detenerlas, porque las cosas sin sentido no traerían mucho beneficio en absoluto. Dilo. Para. Integrar a los dioses y el mundo mítico de todo el mundo mítico puede derrotar a Gaia, pero. Esto es simplemente imposible a menos que se llegue a una situación desesperada, de lo contrario, es imposible que se produzca la unión. Bajo la opresión del Rey Titán Cronos. Hades, Poseidón, Zeus. Los tres reyes dioses han decidido unir fuerzas, ¿qué pasará después? No importa lo que sea, es casi imposible que los tres reyes dioses unan fuerzas. Esto está condenado al fracaso. ¿No saben todos los países participantes del Grand Line que el gobierno mundial quiere devorarlo todo paso a paso? Ellos saben. Pero para decirlo sin rodeos. Mientras no todo recaiga sobre uno mismo, nadie elegirá unir fuerzas hasta que esté desesperado. Los corazones de las personas son egoístas, pero ¿cómo pueden los dioses ser tan buenos? Los dioses nunca son verdaderos, buenos o hermosos. Todo lo contrario. Dios, por el contrario, reunió en sí mismo toda la oscuridad de la humanidad y la sublimó hasta el extremo. No hay absolutamente ninguna necesidad de dudar de esto. Recordar. Absoluto. Absoluto. Nada que dudar. Este asunto llegó a su fin y Hades no continuó la discusión. Himnos, elige un regalo y ve al cielo por mí. Como tú órdenes. Himnos recibió la orden, inclinó la cabeza respetuosamente, fue a la estrella demoníaca y eligió un regalo que no era ni liviano ni pesado, es decir. Izquierda. Felicidades. Este es un asunto menor. El verdadero núcleo es ir al cielo para ver cómo es la situación en el cielo. Horizonte. Ubicado dentro del templo. Zeus abrió levemente los ojos y el trueno brillante brilló, pero en un instante recuperó la compostura nuevamente. Zeus dijo con indiferencia. Prometeo, el hijo de Metis ha nacido. ¿Estás listo para lo que se debe preparar? Su majestad. Prometeo se arrodilló respetuosamente y dijo. ¿Qué se debe preparar? Todo está listo, pero es el momento. No lo es ahora, y el hijo de Metis no es sólo el aliento de la tierra. No lo sentí mal. Con una sonrisa sarcástica en sus labios, dijo con indiferencia. Ese realmente dejó una copia de seguridad. Plan. Eso es correcto. El nacimiento de Abel, el dios rey de cuarta generación, fue el resultado del acuerdo entre Zeus y aquel, quien catalizó el nacimiento del dios rey de cuarta generación, pero éste dejó un plan de respaldo. Entre los reyes dioses, hay reyes dioses generales, a saber, Urano, Cronos y Abel. También hay reyes dioses clasificados, como Hades, Poseidón y Zeus. Sólo. Cielo, tierra, mar y estrellas. Entre todos los reyes dios, el rey dios de la estrella nunca nacerá. Esto es algo que no está permitido en todo el mundo mítico. Entonces. ¿Dónde está el problema central? Entonces es el último dios rey de la tierra. Como dios rey de la tierra, es la diosa de la tierra. Pero el problema es. ¿Por qué la diosa de la tierra renunció a su posición como dios rey? Obviamente, esto no es realista, y Hades, Poseidón y Zeus son muy conscientes de esta situación. Pero. El hecho es que hay un problema. El segundo hijo concebido en el cuerpo de Metis en realidad contiene el poder divino de la tierra. Este niño es en realidad el segundo señor de la tierra, lo cual es realmente interesante. Obviamente. Este es un pequeño revés que dejó la diosa de la tierra cuando cooperó con Zeus. Aunque es sólo un pequeño revés, si no se maneja bien, será extremadamente problemático. Por supuesto. Zeus simplemente tenía una sonrisa indiferente y no le importaba mucho. Dijo con calma. Prometeo, arregla todo bien. Con el nacimiento de Abel, el mundo mítico volverá a marcar el comienzo de la confusión. Es más. La primera guerra santa es a punto de comenzar. Su majestad, prepararé todo. B. Zeus agitó su mano con indiferencia y Prometeo se inclinó respetuosamente. Después de que Prometeo se retiró, los ojos de Zeus brillaron con un trueno y dijo con voz aguda. Prometeo, no me decepciones. Sólo tienes esta oportunidad. Si continúas decepcionándome, tú el dolor que tienes que soportarlo hará sería absolutamente inaceptable. Zeus volvió a cerrar los ojos en silencio, y su comprensión del trueno que mata de Dios y el poder divino también mejoraba constantemente. El otro lado. Prometeo salió del templo y estaba ocupado con su trabajo en silencio. Tenía muchas cosas de las que ocuparse. La agitación en el mundo mítico. El nacimiento de Abel. El tratamiento del panteón olímpico. Los dioses venideros. La primera guerra santa está a punto de comenzar. Considerándolo todo. Asunto. Realmente hay demasiados, tantos que Prometeo está lo suficientemente ocupado como para mantener los pies en el suelo. Como casi primer ministro en el cielo, no tiene derechos, pero el trabajo es lo suficientemente grande. Pero Prometeo hablaba muy en serio e hizo todo lo posible para manejar todo esto. Como si. Por todo, era como si no le importara en absoluto. Prometeo estaba muy tranquilo, tan tranquilo que le daba a la gente una sensación extraña. En cuanto a por qué esto es así. No imaginable. Esta puede ser la lealtad de Prometeo a Zeus. Después de todo, él personalmente propuso el plan inimaginable y Zeus aceptó ese plan. En cuanto a eso. ¿Cuál será el próximo resultado? ¿Quién sabe? Dios. Ya sea traición o locura, hay demasiados, tantos que es imposible imaginar cuál será el resultado de tal horror. Prometeo trabajó con calma. Y del otro lado. La sonrisa de Hera se hizo cada vez más intensa y susurró suavemente. Abel es en realidad la cuarta generación del rey Dios. Ferocidad, y su lucha con Metis había llegado a un extremo. Puede decirse. Hera quería ser la reina del cielo y Metis también quería ser la reina del cielo. Para el puesto de reina del cielo, Hera y Metis tenían esta calificación. Pero. Solo hay una reina del cielo. Si este es el caso, es difícil decir quién será más adecuada. La agitación dentro del cielo es turbulenta y todas las partes están conspirando y conspirando. Señor Hera. En ese momento, llegó una voz femenina tranquila y agradable. Hera recuperó la compostura y dijo en voz baja. Eris, ¿has resuelto el asunto que te pidieron que abordaras? Señor Hera. Eris salió de detrás de Hera con un vestido largo. Ella sintió y sonrió. Todo ha sido. Preparados de acuerdo a tus instrucciones. Esos aparecerán cuando deberían aparecer. Nunca te decepcionarás. Muy bien. Hera sintió con satisfacción, debo admitir que Eris, a quien conquisté accidentalmente, es realmente sobresaliente y es definitivamente una mano derecha satisfactoría que puede ayudarme a completar muchas tareas. Para Hera, había muchas cosas que no podía manejar sola. Esto también es algo normal. Incluso hablando. Después de que todo sea exitoso, será casi imposible ocultarlos, pero aún así, si se expone casualmente, no es algo bueno y es mejor dejar que otros se encarguen de ello. Eris. Habilidad, habilidad, lealtad. Hera estaba extremadamente satisfecha en todos los aspectos. Incluso se dijo que Hera ya lo había pensado. Cuando todo estuvo arreglado, su plan fue completamente exitoso. Ella subió a la cima y se convirtió en la reina del cielo. La reina de los dioses. En ese momento, sólo hay que ocuparse de Eris. ¿No hiciste simplemente nada? Esta es la idea de Hera, que se puede decir que es muy cruel, pero... hay que admitir que la idea de Hera no es errónea, porque este método es el mejor. ¿Y quién nunca diría algo que no debería decirse? Esa es una persona muerta. Sólo los muertos pueden guardar secretos para siempre, ¿verdad? Eris simplemente sonrió y miró a Hera. ¿No sabes lo que está pensando Hera? Jejeje. Eris es la diosa de la lucha y la discordia, y cuando se trata de intrigas, seamos honestos. Entre todos los dioses, básicamente no hay nadie que pueda superar a Eris. Conspiración y siembra de discordia. Para Eris, estos son métodos casi instintivos. En este caso, cualquiera que no sea tonto sabe cuáles son los métodos de Eris. Por lo tanto, cualquiera que conozca a Eris sabe exactamente cómo es Eris. ¿No conoce algunos de los pensamientos y propósitos de Hera? Esto es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Porque lo es absolutamente. Absoluto. Absoluto. Es completamente imposible desde cualquier ángulo. Entonces. Eris ya ha hecho varios preparativos, menos, relájate, o mejor dicho. No hay necesidad de estar demasiado nervioso, porque Hera nunca lo logrará. ¿Qué pasa si Eris todavía falla en este sentido? Eso sería demasiado vergonzoso. Es realmente vergonzoso. Además. ¿Cuál es tu patrocinadora Hera? ¿Cuál es mi fuente de apoyo para Eris? Tú y yo. Nunca. Fundamental. No están en el mismo nivel en absoluto. Se puede decir que los dos lados son completamente incomparables. No hay absolutamente nada de malo en esto. Hera sintió que lo había dominado todo, pero a los ojos de Eris, todo lo que Hera había dominado simplemente no valía la pena mencionarlo. Señor Hera. Yo me retiraré primero. Sí. Hera simplemente asintió en silencio y Eris también se retiró. Esta pareja aparentemente leal de dioses y dioses tiene sus propias ideas. En cuanto al resultado final, ¿cuál será? ¿Quién sabe? Quizás sea muy interesante. Eris se fue. Hera susurró suavemente. Parece que Eris ha notado algo, lo cual es normal, después de todo. Ella es la mejor en esto. ¡Qué lástima! Esto no tiene ningún sentido, incluso si es consciente de lo que puede. ¿Qué hacemos cuando llegamos? No tiene ningún sentido. Hera simplemente sacudió la cabeza ligeramente. Algunas cosas, ya sea que las sepas o no, en realidad no significan mucho, ¿puedes lograr algún cambio? No puedo. No puede producir ningún cambio en absoluto. Esto es absolutamente inmutable y no se puede negar. A los ojos de Hera, Eris es simplemente su propio Dios. El corazón de Dios está controlado por ella. ¿Podría decirse que puede escapar de su control? Eso es absolutamente imposible. Esta es la absoluta confianza de Hera. Después de pensar en esto por un momento, Hera se fue con la mente muy tranquila, como si ni siquiera prestara atención a todo esto. Pero. Por la comisura de la boca de Hera cuando se fue, probablemente se pueda ver que Hera tiene absoluta confianza, y la fuente ata confianza. No hay necesidad de decir más. A veces. No hay nada de malo en tener confianza en uno mismo, especialmente en el plan de Hera, que está casi listo para todo. El otro lado del cielo. Fuera de otro templo. Metis sacudió la cabeza en silencio y susurró suavemente. Hera, ¿de verdad crees que no sé lo que hiciste? Metis le acarició el abdomen. Sabía que estaba embarazada de un segundo hijo, y esa era el aura del mismo Dios Rey, que representaba el aura de la diosa tierra. Metis no pudo evitar pensar en el momento en que la diosa de la tierra lo encontró e inyectó en su abdomen un rayo de poder divino que representaba al señor de la tierra. Entonces ¿cuál es la razón? Oh. ¿Por qué la diosa de la tierra hizo esto? Metis no lo sabía. Solo. A Metis no le importaba el motivo, sus hijos eran los mejores y eso era suficiente. Abel. Niño, Metis acarició su vientre, sintiendo al niño que estaba gestando y al niño que estaba por nacer. Susurró suavemente y murmuró, creo que todos ustedes serán un parto seguro. Y crecimiento. Esto, como madre, nunca fallaré. Metis apretó su delicada mano y estaba lista para todo. Se puede decir que todo el cielo está turbulento. Todo tipo de conspiraciones, todo tipo de cálculos. Nadie sabe. ¿Cuál será el resultado del futuro? Zeus, Hera y Metis tienen cada uno sus propios preparativos. Parecer. Un gran drama está a punto de comenzar, ¿y hacia dónde irá este drama a continuación? Esto es lo más interesante porque nadie lo sabe. Todo es solo la calma antes de la tormenta. Es hora. Comienza oficialmente la primera guerra santa. Hypnos. Nereo. Después de que el inframundo y el mundo marino enviaron regalos respectivamente, decidieron irse. Después de una pequeña observación, finalmente confirmaron que la cuarta generación del rey Dios realmente había nacido. Esto es algo extremadamente impactante. Para ser honesto, es completamente inimaginable. Es completamente inimaginable que la cuarta generación del rey Dios nazca en este momento. Pero. Después de asegurarse, Hypnos y Nereus también regresaron. Inframundo. Tanatos miró a Hypnos y preguntó. Hypnos, ¿lo has confirmado? ¿Es realmente el rey Dios de cuarta generación? ¿Quién nacerá en este momento y? Es muy extraño, no importa desde ningún ángulo, parece estar mal. Es el momento adecuado. Hypnos se sintió extraño. Dioses gemelos. Como los hijos más queridos de Erebus y Nix, la pareja de dioses antiguos, ciertamente saben muchas cosas. Saben muy bien que la primera generación de reyes dioses nació en la era de los dioses antiguos y lideró la era de los dioses antiguos. Dioses. La segunda generación de reyes Dios nació en la era de los dioses antiguos y finalmente llevó a los dioses a la edad de oro. La tercera generación de dioses reyes nació en la edad de oro, llevando a los dioses a la edad de plata. La cuarta generación de dioses reyes nacerá en la edad de plata, y también serán los últimos dioses reyes, que llevarán a la humanidad a la edad del bronce. ¿Puede ser específico? ¿Podrá tener éxito el rey dios de cuarta generación? Esto es algo difícil de decir. Pero el núcleo del problema en realidad está aquí. Este es el mayor problema. Así es. Este es el mayor problema, no importa desde ningún ángulo o posibilidad, en esta era en la que la edad de oro aún no ha llegado a su fin, la cuarta generación de dios reyes no debería aparecer. Sí. Hades, Poseidón, Zeus. Estos tres reyes dioses se han retrasado durante mucho tiempo, y este tiempo ha alcanzado un nivel incomparable, cientos de millones de años o incluso más, y ni siquiera quieren dejar que los tiempos se desarrollen y la edad de oro dure para siempre. Entonces. El mundo mítico influirá e interferirá, sin importar desde ningún ángulo. Considerándolo todo. Desde la perspectiva actual, este no debería ser el caso. Esto es muy extraño y extremadamente extraño. En resumen, es muy extraño, muy extraño, y definitivamente es una situación que no se puede entender ni aceptar. Tanatos negó con la cabeza y dijo. Hibnos, no pienses demasiado. Esto no es algo que debamos considerar. Mientras se confirme el nacimiento de la cuarta generación de reyes dioses, Tanatos miró a Hibnos, que estaba frunciendo el ceño y. Pensando, comenzó a persuadir a Hibnos muy seriamente. Momento. La expresión de Hibnos se volvió seria, reaccionó de repente y luego asintió solemnemente, ese era el caso. Así es, si te involucras en ello, será problemático. Esto no es una broma. Ya sea Hibnos o Tanatos. No están calificados para involucrarse profundamente en este asunto, si realmente están involucrados, entonces. ¿Cuál será el resultado final? Aparentemente. Todo esto es evidente y, como tal, se acabó. Este es el mejor resultado y lo mejor. No quiero. No quiero. No intente involucrarse y no intente resolver y comprender todos los problemas. Entiendo. Hibnos asintió solemnemente con una capa de sudor frío y luego dijo. Pronto llegará el momento y la Primera Guerra Santa está a punto de comenzar. A continuación, estaremos muy ocupados. El ganador de la Primera Guerra Santa definitivamente pertenece a su majestad y al inframundo. Tanatos cambió de tema con una mirada arrogante y ya no habló del tema de la cuarta generación del rey Dios, y Tanatos, naturalmente, es absoluta confianza y orgullo. Brona. ¿El inframundo perderá esta batalla? Imposible. Absolutamente imposible. Esta es la confianza en sí mismo de todo el inframundo. El inframundo tiene una confianza absoluta, incluso basada en el alma, para ganar esta Guerra Santa. Esta es la arrogancia y la absoluta confianza en sí mismo del inframundo. Pero... Hibnos negó con la cabeza y dijo. Cálmate. La Primera Guerra Santa aún no ha comenzado. Es mejor no ser demasiado arrogante. De lo contrario, si algo sale mal, entonces... Al contrario, será malo. Es mejor. Cálmate. Eso es cierto. Las palabras de Hibnos también calmaron a Tanatos. La confianza y el orgullo no son un problema. Pero... Arrogante. Esto es absolutamente inaceptable. Si actúa con arrogancia, será problemático que su barco realmente se vuelque en la cuneta. Esta Guerra Santa es demasiado importante para el inframundo. Si el inframundo puede ganar esta Guerra Santa, entonces... Todo lo que sigue será mucho más fácil. Hibnos y Tanatos se miraron y los dioses gemelos comenzaron a ocuparse en silencio, comenzando a considerar y lidiar con muchas cosas. No son sólo ellos. Los otros dioses del inframundo también se están preparando. Nereo está liderando la preparación del reino Poseidón del mar. Prometeo también está muy ocupado en el cielo ocupándose de muchas cosas. Prometeo se está muy ocupado, no hay nada que podamos hacer. Hay tantas cosas con las que necesita lidiar y considerar, tantas que le duele la cabeza. ¿Puede relajarse? Eso es obviamente imposible. Prometeo también sabe que no importa cuáles sean las muchas cosas en el cielo, no puede relajarse en absoluto, tiene que tomárselo más en serio. Para estos. Prometeo era demasiado comprensivo y lo sabía aún más claramente. ¿Podrían sus planes y planes tener éxito? Inconfirmado. Pero sólo puede intentarlo y debe intentarlo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de darse por vencido. Prometeo no le teme a la muerte, pero no quiere morir bajo la sospecha de Zeus. Esto es algo que Prometeo no quiere en absoluto. Si muriera así, Prometeo se volvería aún más loco. Quería ver la posibilidad de éxito. Quiere hacer realidad su ambición. Esta es su ambición. El inframundo, el mar y el cielo. Las tres partes están haciendo intensos preparativos y sólo queda un año. Para los dioses, es sólo un momento fugaz. Un tiempo corto. Entonces este tiempo ha pasado. La primera guerra santa. Ha comenzado oficialmente. Comienza la guerra santa. La agitación en el mundo terrenal está surgiendo. Por encima del suelo. El extremo norte. País de guerra. En este momento. Esparta, que estaba dentro del templo, abrió lentamente los ojos. Se levantó y salió del templo paso a paso, con un respeto infinito en sus ojos, susurró suavemente. Su majestad, haré esto por usted. Trajo guerra y muerte y arrasó por completo el mundo entero. Esparta cerró los ojos piadosamente. Entonces. Cuando Esparta volvió a abrir los ojos, salió del templo, abrió las manos y gritó en voz alta. Todos. La guerra está por comenzar. Rugido. Este es un año más de espera. La guerra finalmente está a punto de comenzar. Guerra y muerte. Lo difundirán completamente por todo el mundo, haciéndole saber al mundo entero que su poder, mantendrán una lealtad infinita y arrasarán con todo por completo. Los ojos de Esparta eran infinitamente agudos y dijo ferozmente. Empieza la guerra. Empieza la guerra. Están locos en este momento. Una luz rojo sangre llenó sus ojos y durante mucho tiempo habían estado impacientes por esta guerra. De hecho. Esto es válido tanto para Esparta como para el pueblo del país de la guerra y la muerte. De hecho, han sido infectados por la guerra y la muerte. Esto es algo que no se puede cambiar. Esta es una prueba para ellos. Si pueden superar esta prueba, el futuro, naturalmente, será tranquilo. Poder. Si no puedes superar esta prueba, todo carece de sentido. Esto es inútil, pero también inevitable. Todo está frente a ti y tienes que seguir adelante, no importa cómo sea, no importa cuánto trabajes, cuánto luches, debes seguir este camino. Nada es fácil. Si quieres tener éxito, debes seguir adelante. Mientras Esparta lideraba las acciones del ejército, y al mismo tiempo, cada guerrero de Hades también participó plenamente en la guerra, y Hades también vino a la tierra. Puede decirse. Todo el inframundo ha comenzado a prepararse. ¿Quién es el objetivo? Sin objetivo. Oh. Todo el mundo superior es el objetivo. Esta guerra no es sólo la primera guerra santa, sino también un himno de aniquilación compuesto por el destino, todo traerá suficiente brillantez al inframundo. Esparta lideró el ejército y partió, esta guerra barrería todo y masacraría todo por completo. Liderados por Esparta, Hades y Hades son seguidores. En esta guerra, simplemente siguen a Esparta y no necesitan hacer nada más. Sólo necesitan seguir a Esparta. Empiecen. Espia miró en silencio al ejército expedicionario y susurró suavemente. El hecho de que esta guerra se gane o no determinará por completo cómo será el futuro del inframundo. ¿Y qué pasará después? Los numerosos arreglos del inframundo se dividen en dos partes. Destruye el mundo. Creación. Destruye el mundo. Creación. La destrucción de la edad de oro. Creación de la edad de plata. La destrucción de la edad de plata. Creación en la edad del bronce. Parece que hay cuatro oportunidades, pero siempre que comprendas un poco, sabrás que en realidad sólo hay dos oportunidades, como máximo dos. Si la destrucción de la edad de oro fracasa, es posible que no quede expuesta. Entonces existe otra posibilidad de continuar, y esa es la creación de la edad de plata. Pero si la creación de la edad de plata aún fracasó, entonces. No importa lo que sea, ya no se puede ocultar. Poseidón y Zeus nunca permitirán que el poder del inframundo alcance un nivel tan aterrador que sea imposible controlarlo. Esto es innegable. El inframundo, el mar y el cielo. Después de todo, el equilibrio del triángulo se mantiene, y si el inframundo realmente llega a un punto en el que no se puede resolver, o incluso no se puede describir con palabras, entonces ese momento realmente llega. Entonces. Todo carece completamente de sentido. Por lo tanto. Sólo hay dos oportunidades, si no puedes aprovechar ambas oportunidades. Incluso si hay innumerables seguimientos, será lo mismo si no puedes captarlo, simplemente no puedes captarlo. Señorita Estia, surgió la figura de Kerr y ella dijo en voz baja. ¿Quiere participar? Estia negó con la cabeza y dijo. Por el momento, todavía no puedo participar. De todos modos, los dioses me están observando demasiado de cerca. Si tomo alguna medida, a los ojos de los dioses, será una gran mejora para el inframundo. Estia también está muy indefensa. Es realmente un dolor de cabeza. Era obvio que simplemente estaba actuando según el método de la diosa madre, pero los resultados fueron geniales. Todos lo miraban fijamente. Parecía como si cada acción que tomara traería grandes mejoras al inframundo. ¿Cómo es esto posible? En realidad. Estia lo pensó por un momento y supo que la mejora que veía al inframundo con cada acción que tomaba era demasiado grande. Era natural que otros desconfiaran de Estia. Jejeje. Kerr también dijo con una leve sonrisa. Señorita Estia, parece que usted también está muy indefensa con este asunto. Estia negó con la cabeza y dijo. No. No hay forma de evitarlo, es algo que nadie puede hacerlo. Es realmente un dolor de cabeza. Estia parecía impotente con una sonrisa. Y Kerr también dijo suavemente. Si ese es el caso, entonces. Espera un poco. El mundo superior eventualmente caerá en una completa confusión, y en ese momento, podrás comenzar a actuar. El dios del inframundo realmente respetaba a Estia. No por ningún otro motivo. A pesar de. Todo lo que hace Estia depende de las órdenes de Rea, sin embargo, hay momentos y ciertas cosas, incluso con órdenes, ¿realmente te atreves a actuar? No es tan simple como parece. Estas cosas son así, no todo el mundo puede actuar y no todo el mundo es como la señorita Estia. La señorita Estia parecía tener un viaje tranquilo, pero de hecho, ya fuera tomando el corazón del espacio desde el límite estelar o viajando al límite estelar a través del límite marítimo, era lo mismo. No hay absolutamente ninguna duda sobre esto. Por lo tanto. Estia es respetada por el dios del inframundo, eso es porque Estia parece estar a salvo, pero en realidad, Estia camina sobre la cuerda floja y trae mejoras al inframundo. Las acciones del cielo, el cielo indefenso, la brecha entre ellos es demasiado grande. Estia generó enormes ganancias en el cable, que fueron suficientes para mejorar el inframundo. ¿No es digna de respeto una contribución tan enorme? Aparentemente. Esto es imposible. El respeto del inframundo por Estia es absolutamente incuestionable. Todo dios del inframundo, sin importar quién sea, lo sabe muy bien. Lo que Estia estaba haciendo parecía seguro, pero de hecho era como bailar sobre la cuerda floja. Si no tenía cuidado, lo que la esperaba se haría añicos, pero aún así, Estia aún lo logró. Y eso es suficiente. Señorita Estia, pensó Kerr por un momento y dijo. Primero debe regresar al inframundo. Cuando comience el caos en la tierra, usaré el destino para tejer sus huellas y completar el plan final. Estia dijo con una sonrisa. Kerr, por favor hermana, primero regresaré al inframundo. Señorita Kerr, tenga cuidado. Kerr asintió, luciendo muy seria y extremadamente seria. Estia regresó al inframundo y la expresión de Kerr era extremadamente seria, esperando en silencio. Todavía estaba demasiado tranquilo para esta guerra que arrasó todo el mundo superior. Como mínimo, se necesitarán 100 años para ver el final en poco tiempo. Exactamente. La primera guerra santa terminará dentro de 243 años, pero para la expedición espartana, esta es una expedición que tardará 100 mil o un millón de años en terminar, y no es tan fácil de terminar. Por lo tanto. Kerr murmuró. A continuación, es hora de que me prepare. Esta es la mejor oportunidad. Si puedo tener éxito depende de la oportunidad aquí. Si realmente la pierdo, esperaré hasta la creación del mundo. Todo, Kerr negó con la cabeza. Sabía muy bien que si realmente esperaba hasta la creación del mundo, la probabilidad de fracaso era demasiado alta. Cuando el mundo era destruido, la probabilidad de éxito era del 90%, y cuando el mundo era creado, la probabilidad de éxito fue la más alta. 50%. ¿Esperar hasta la tercera vez? No es una broma. Cuando realmente esperas por tercera vez, puedes tener un 10% o incluso menos del 10% de probabilidad de éxito. Este ya es el resultado. Kerr también fue a prepararse y estar ocupado. Todo el inframundo se estaba preparando y ocupado. Había demasiadas cosas con las que lidiar y preparar. Horizonte. Prometeo también arregló todo y comenzó a preparar el inicio de la Guerra Santa en el lejano oeste. HMM. Hay demasiadas cosas que deben ser consideradas y tratadas. Por el momento, se han organizado siete tareas. 780, 8, seguimiento y Prometeus tampoco sabe si habrá problemas en el seguimiento al organizar temporalmente estos 7, 7, 7 y 88. Considerándolo todo. En la situación actual, todo parece no ser un gran problema. Pero Prometeo sabe que estas cosas no son fáciles de determinar. Nadie puede estar seguro de ello. ¿Habrá algún problema y si habrá problemas importantes? Estas cosas. Es realmente demasiado importante, siempre y cuando no se maneje bien. Todo el cielo colapsará directamente. De ninguna manera. El reino de los cielos es un poco más débil que el reino del mar, y mucho menos el inframundo. En comparación con los fuertes soldados y caballos del inframundo, son realmente poderosos. Sin mencionar al dios del inframundo, Etel es el rey dios. Esto impide que el rey dios actúe. Ja ja ja. Entonces. ¿Qué pasa con la situación en el cielo? Además de su propio hermano menor, los tres hermanos Cíclopes, así como todos los titanes que había conquistado, eran completamente incomparables con el inframundo en términos de cantidad y calidad. En primer lugar. Cuando los doce dioses principales de los titanes estaban en su apogeo, además de Cronos, estaba el dios rey Hiperión y diez dioses que estaban mucho más allá de los dioses principales ordinarios de los titanes. Además. Entre otros dioses titán, también hay una gran cantidad de dioses titán. Estos son el poder del rey dios titán en aquel entonces, confiando en este poder aterrador. El rey dios titán es el rey dios supremo de todo el mundo mítico. ¿Ahora qué? El mundo marino tiene cinco dioses titán principales, los cinco dioses del océano, así como tres mil dioses de los ríos y tres mil diosas del océano. No mencionaré el número total, pero ¿qué pasa con el resto? A cualquiera que se atreva a subestimar a Aigie le arrancarán la cabeza. Hay muchos poderes ocultos dentro del mundo marino. ¿En cuanto al inframundo? Ja ja ja. Hymnos, Thanatos, Hemera, Ceres, Ceres, Eurinomous y Carl. En la superficie, estos son los siete dioses titán. ¿En cuanto a la reunión de las tres diosas del destino, Moirai? ¿Quién sabe qué tan fuerte es el oponente, probablemente haya alcanzado el límite del señor dios titán? Además. Tres mil dios de los sueños. También están los siete dragones rojos de diez cuernos que juzgó Prometeo. No es sorprendente que también sean el poder del inframundo. Y Etel, ese dios rey es el verdadero dios rey. Victoria. ¡Ay! Prometeo suspiró extremadamente impotente y sacudió la cabeza en silencio. Se sintió impotente desde el fondo de su corazón. Victoria. 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 Estas son sólo dos palabras. ¿Cómo puede ser tan fácil? Oh. No es exagerado decir que estas dos palabras son casi lo más impotente y problemático. Esto es realmente, 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 completamente impotente. Sin solución. No importa desde ningún ángulo, el poder del inframundo es demasiado fuerte. ¿Quieres ganar? Esto es casi imposible. Prometeo estaba preparado para casi todo, pero el problema era que cuando Prometeo se enfrentaba a Zeus, sin importar lo que dijera, tenía que admitirlo. Realmente no puedo hacerlo. El inframundo es demasiado poderoso y los cielos están peleando con el inframundo sin que Zeus actúe. Eso debe ser aplastado de principio a fin. Lo más importante es que el poder que puedan movilizar sólo será más fuerte. Sea real. Prometeo se estaba pensando en este tema. Por supuesto, también esperaba ganar. Aunque tenía su propio plan, si podía ganar, los beneficios serían enormes. Pero el mayor problema está aquí. Esta victoria realmente no es tan fácil de lograr. Prometeo ha puesto su mirada en el mundo marino. ¿Qué pasa si hay una alianza entre el mundo celestial y el mundo marino? Parecer. Esto es simplemente imposible de hacer, incluso poco realista, porque no hay ninguna posibilidad de ganar. No puedes derrotar al inframundo, y tampoco puedes derrotar al mundo marino. En el mundo terrestre, Prometeo se encuentra con el Dios misterioso. Hay. Hay miles de palabras que decir. Prometeo sólo pudo suspirar impotente. Si no, no hay nada que podemos hacer. En este momento, Prometeo simplemente sintió un dolor de cabeza inusual. Realmente no estaba bromeando en absoluto, sin importar desde ningún ángulo, sentía que no podía haber ninguna posibilidad de victoria. Horizonte. No importa desde ningún punto de vista, incluso si la cooperación realmente derrota al inframundo, ¿qué puede hacer? Entonces los cielos y el mar cooperaron para derrotar al inframundo. Después de eso, el reino del cielo todavía no era rival para el reino del mar. No importa cómo se mire, la victoria no pertenece al cielo. Susurró Prometeo con un toque de impotencia. Si continuamos, sólo habrá un resultado final, y ese es la derrota total del cielo. Este es el sólo el resultado. Prometeo simplemente siente dolor de cabeza. Este es el único resultado. No importa desde ningún ángulo, parece ser así. Pero. Prometeo tuvo que admitirlo. La primera guerra santa. Esta guerra santa. Puede decirse. Hay tantos recursos que el ganador puede obtener. Para cualquier dios rey del inframundo, el cielo o el mar, no importa cuán seguro esté, es imposible renunciar a este rico recurso. A menos que, victoria. Murmuró Prometeo. No importa desde ningún ángulo, parece que no pertenece al cielo, entonces, Prometeo estaba pensando en este asunto, y en sus ojos. Poco a poco surgió una mirada despiadada, si no se podía lograr la victoria desde ningún ángulo. Entonces. Simplemente elige otro camino. Prometeo murmuró, ya que no podemos ganar, entonces. Dejemos que el fracaso sea más completo. Ya sea mi plan o el plan de seguimiento, todo debe completarse hasta el final. Prometeo un poder divino especial surgió del cuerpo de sí, y cuando surgió este poder divino especial, desapareció sin dejar rastro. En cambio, un Prometeo parece haberse quedado. Pero. Si miras de cerca, encontrarás que este Prometeo es en realidad sólo una marioneta. Sin embargo, esta marioneta exuda el mismo poder divino que Prometeo, ni siquiera el Rey Dios puede detectarlo. El otro lado. Prometeo llegó a un palacio especial, donde esperó en silencio sin decir una palabra, manteniendo una calma infinita. Al poco tiempo. Un fantasma surgió del palacio. Se avecinaba y era imposible saber quién era. Incluso el hombre y la mujer no podían distinguirse. Hablaba lentamente y su voz era extrañamente ronca. «Prometeo, ¿cómo te estás preparando, señor?». Prometeo se puso una mano en el pecho, se inclinó y dijo «Ya he preparado todo lo que debería estar preparado. Creo que todo está listo. Está bajo control y no habrá nada. No habrá ningún problema. Eso es lo mejor». Dijo con voz extraña. «Prometeo, deberías saber muy bien qué pasará si sucede algo inesperado». «¿Cómo?». «Por supuesto que lo sé». Dijo Prometeo extremadamente serio. «Sé muy bien que si fallo, sólo tendré uno y definitivamente moriré». «¿Sabes que ese es el mejor resultado?» Dijo con voz extraña. «Zeus ya no es digno de confianza. Su locura y el caos sólo traerá caos a todo el mundo mítico. Creo que tú lo harás. Debes entregar personalmente la autoridad de la tercera generación del rey dios Zeus». «Sí». Saludó Prometeo, y sus ojos estaban naturalmente llenos de respeto y seriedad. Todo volvió a estar en calma. En un instante. Prometeo parecía haber regresado a su propio cuerpo, todo era tan natural y tranquilo, pero. A veces, cuanto más sucede esto, más peligroso e increíble se vuelve. Punto punto punto. Prometeo volvió a sus sentidos. Miró a lo lejos en silencio, aparentemente quedando en silencio. «Así es». Prometeo también tenía otras ideas sobre Zeus. No hay manera. En el corazón de Prometeo, a quien más quería ayudar era a Zeus, y Zeus también era el dios rey más adecuado para él. Pero el problema es. Zeus está realmente demasiado indefenso y realmente sospecha demasiado. Lo más importante es que, según la habilidad de Zeus, si se colocara en otro momento. Entonces todo es fácil de decir, sospechas seriamente y tu oponente no es fuerte. No hay ningún problema en absoluto. Pero lo que es insoportable es que Hades y Poseidón son realmente lo suficientemente poderosos. Y en tales circunstancias, tú, Zeus, ni siquiera tienes la confianza más básica. Estás haciendo cosas todos los días, no es broma. Prometeo incluso quiso saltar y darle una bofetada a Zeus. ¿En qué estás pensando? ¿Podrás mantener el ánimo en alto? ¿Puedes usar tu cerebro? Miles de palabras. Es realmente impotente. Un suspiro. De hecho. Esto también demuestra cuánto dolor de cabeza siente Prometeo y que realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Finalmente. Prometeo también se rindió. Ya que tú, Zeus, eres así, entonces. En otras palabras, no me culpes por ser grosero, Prometeo se puso en contacto con el Dios misterioso. Hubo una colaboración entre las dos partes. Prometeo descubrió que como tú, Zeus, tienes un carácter tan sospechoso, pareces ser el maestro, pero en realidad algo anda mal. Cambiaré mi objetivo al rey Dios de cuarta generación. Puede decirse. Prometeo poco a poco ha comenzado a preparar todo y arreglarlo todo, pero ¿podrá todo esto tener éxito? Desde el punto de vista de Prometeo, estaba casi 80% seguro y era casi imposible fallar. Siendo ese el caso. Prometeo. ¿Necesito decir más? Prometeo sabía muy bien que si esto continuaba, entonces. Lo único que lo saluda es la muerte. Dado que lo único que lo saluda es la muerte, entonces es demasiado vago para ser cortés. No es que Prometeo tuviera miedo de la muerte. Simplemente era un lunático. No le tenía miedo a la muerte. Pero pase lo que pase. Independientemente de si Prometeo tiene miedo a la muerte o no, lo más inaceptable para él es que yo no haya realizado mis ambiciones y mis sueños. Eso es absolutamente inaceptable. Por lo tanto. Prometeo es absolutamente inaceptable. Los arreglos de Prometeo uno tras otro, será una apuesta magnífica. Prometeo tiene sus propios ideales y sueños. Para Prometeo, sólo tiene un objetivo, y es ayudar al rey Dios de su elección, paso a paso para alcanzar la cima del rey Dios y convertirse por completo en el rey Dios del mundo mítico. Aprende artes civiles y marciales y véntelas a la familia del emperador. Esta frase es casi el resumen más apropiado para Prometeo. Y si ese es el caso, entonces. Ahora Prometeo realmente no tiene esperanzas en Zeus. Di la verdad. A Prometeo no le importaba que su rey Dios fuera un psicópata. Pero este Zeus obviamente tiene más problemas. Por lo tanto. Prometeo tomó una decisión, y fue muy audaz. En cuanto a eso. ¿Podrá Prometeo triunfar? Ja ja ja. Prometeo tiene absoluta confianza en sí mismo. Esta es una gran apuesta, pero desde el punto de vista de Prometeus, es una gran apuesta que definitivamente puede ganar. Todo ya es así. Entonces, Prometeo entrecerró los ojos ligeramente, y había miradas diferentes en sus ojos, como si estuviera pensando en algo. Al poco tiempo. Prometeo se puso de pie y dijo con calma. Entonces. Probémoslo y veamos. Tiene muchas ideas. El siguiente. Prometeo arreglará todo. Hidnos. Danatos. Como comandantes de esta guerra santa, los dioses gemelos estaban juntos en este momento, vistiendo túnicas divinas, pero todos guardaron silencio. En este momento. Los dos dioses cayeron en una especie de silencio, incluso un poco extraño, que hacía que la gente se sintiera anormal. Esto, pensando en lo que acaba de suceder, Danatos dijo con un tono extraño. Hidnos. ¿Crees que esto es realmente cierto? ¿O es realmente razonable? Danatos es realmente un poco extraño. Guerra Santa. El telón se ha abierto por completo, y una vez levantado el telón, una de las partes en esta guerra santa, no. Para ser precisos, dos de ellos, Nereo y Prometeo, recibieron noticias especiales al mismo tiempo. Espero encontrarnos. Esto es simplemente algo extremadamente escandaloso. La primera reacción de Danatos fue que querían hacer un ataque furtivo y luego matar directamente a su lado para ganar. Pero después de pensarlo por un tiempo, Danatos sintió que esto tampoco era científico. ¿Por qué? Tales acciones no tienen ningún contenido técnico en absoluto. Mientras él y Hidnos no sean idiotas, no hay forma de que los engañen. Además, hablemos. Incluso si Hidnos y Danatos fueran realmente atacados, sellados o asesinados. Entonces, ¿qué puede hacer esto? Esto también es algo que no importa. Para ser sincero. Aunque se dice que esta guerra santa es una guerra ilimitada, se siente como una lucha ilimitada, pero de hecho, todavía existen muchas restricciones. Y todas estas restricciones han hecho imposible tal ataque furtivo y asesinato. Guerra santa. Guerra santa. Este es sólo un juego entre los tres reyes dioses para determinar la posición del rey dios, y nadie realmente piensa que este juego arriesgará sus vidas directamente, o incluso arriesgará sus vidas, ¿verdad? Esto es obviamente imposible. Y bajó cosas completamente diferentes entonces. ¿Qué pasará después? Nereo, Prometeo, conexiones simultáneas y... Parece que las dos partes aún no se conocen, ¿verdad? Para ser precisos, no saben si lo saben o no. Pero esto es realmente demasiado extraño. No importa desde ningún ángulo, ¿no es demasiado extraño? Totalmente incomprensible. Ibnos negó con la cabeza y dijo. No puedo estar seguro, pero... Los mensajes enviados por Nereo y Prometeo al mismo tiempo deben ser de gran importancia. Si es así, vayamos y echemos un vistazo. Tanatos miró a Ibnos. Siempre sintió que algo andaba mal, y no importa cómo mirar a una reunión así, no debería ir, ¿verdad? Si esto pasa, ¿no pasaría algo? Esto es algo que casi todo el mundo puede ver, está completamente ante sus ojos. Vamos a echar un vistazo. Está bien. Ibnos dijo esto, aunque Tanatos se sintió muy raro. Pero... Después de todo, asintió, no es gran cosa, solo manejalo en secreto, simplemente abre la puerta al inframundo y vete, no es un gran problema. Nereo también guardó silencio y dijo con un dejo de extrañeza. Prometeo me invitó, y también Ignos y Tanatos. ¿Qué quiere hacer Nereo? Fue al inframundo por orden de su majestad el Poseidón. Ya que solo quiere ser segundo. Entonces. Solo necesito tenerlo claro y encontrar directamente el inframundo para unir fuerzas, y puedo obtener fácilmente la segunda posición, con total facilidad. En cuanto a no creerlo, no es gran cosa. Simplemente firma el contrato y es realmente fácil. Pero al mismo tiempo, Prometeo realmente se invitó a sí mismo y se dijo a sí mismo que también invitó a los dioses gemelos. ¿Ah? ¿Ja? Nereo solo sintió que la situación actual era un poco extraña al venir a la casa de su abuela, ¿no? La situación de esta primera guerra santa parece ahora un poco extraña. Esto hizo que Nereo se sintiera extremadamente extraño. Nereus, pensó Zeto por un momento y dijo. ¿Estás seguro de que no hay ningún problema? Tal invitación, sin importar desde ningún ángulo, es obviamente problemática. Nereus sacudió la cabeza y dijo. No puedo serlo. Claro, pero puedo suponer que esta guerra santa parece volverse más interesante, incluso más interesante. ¿Ah? Ketuo parecía aturdido. Estaba un poco insensible. No es broma. Ketuo sintió que esto era bastante escandaloso. ¿Qué significaba esto? Oh. ¿Qué estás haciendo? Guerra santa. ¿No debería decidirse a quién pertenecerá el dios rey? Como resultado, eres tan bueno que los comandantes estaban conectados antes de que comenzara la guerra. ¿Estás seguro de que no hay ningún problema? No. ¿Es esto razonable? Ketuo realmente piensa que es un poco extraño, ¿no? Esto es bastante extraño. Digamos que el grabado en este momento es sólo una idea, en realidad. Esta guerra santa es esencialmente un acto, ¿verdad? Todo está ordenado y ahora toca salir a asegurarnos, cómo hacerlo, estudiarlo y cómo afrontarlo. La conexión entre las tres partes, la atmósfera extraña pero extraña. Himnos, Danatos. Nereo, Zeto. Prometeo. La conexión entre estos cinco dioses representa el inframundo, el mundo marino y el mundo celestial. En esta era en la que la guerra santa está a punto de estallar, no hay ningún dios. Es concebible que estos cinco dioses estén conectados entre sí. La razón también es muy simple. No importa desde ningún punto de vista, ¿es esto demasiado poco científico? No entiendo muy bien por qué estas cinco personas están en contacto. Es sólo que, cuanto más extraño es algo, más probable es que suceda. Los cinco realmente conectaron. Exactamente. Los tres comandantes Himnos, Nereo y Prometeo se pusieron en contacto. Pronto. Estos cinco dioses han llegado a un planeta especial en el mundo estelar. Esta es una estrella de la muerte. No hay ningún dios estelar. Además, no serán descubiertos aquí. El ocultamiento del reino estelar es muy especial, y los cinco dioses también ocultan todos los rastros y rastros de ellos mismos. Después de todo. Si realmente se descubre, diga la verdad. Es difícil decir qué sucederá en el inframundo y en el mundo marino, pero en el mundo celestial, Zeus definitivamente matará a Prometeo directamente con el trueno que mata a los dioses sin dudarlo. Absoluto. 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 No habrá duda, recuerda esto, Prometeo definitivamente morirá, Zeus no es Hades ni Poseidón. Poseidón tiene una personalidad indiferente y confía en sus dioses subordinados. Hades no necesita decir nada. En opinión de Hades, su propia traición piadosa hacia él, no es sólo una broma. Pero Zeus es diferente. Zeus tiene el majestuoso talento del emperador, el poder dominante del emperador y las intrigas del emperador. Asimismo, también tiene las sospechas del emperador. Y. La sospecha de Zeus es muy aterradora, incluso extremadamente impactante. En circunstancias especiales, ¿qué pasa si esa sospecha no se puede manejar bien? Eso es realmente difícil de decir. Por lo tanto. Prometeo debe ocultarlo todo, aunque sea sólo un pequeño problema, entonces será verdaderamente fatal. Pronto. Prometeo usó un poder divino especial para esconderse y llegó a la estrella de la muerte. Exhaló levemente y pensó para sí mismo. Pase lo que pase, llegué aquí sano y salvo. Después de todo. Fui a encontrarme con el Dios, que estaba oculto por otros y que Zeus nunca descubriría, pero ahora, si no manejas bien tu propio escondite, será un problema. Por lo tanto. Prometeo sabía muy bien que debía tener mucho cuidado, ya que cualquier descuido podía ser fatal. Afortunadamente. Prometeo llegó aquí sano y salvo. En cuanto a Nero y Ceto, los dos dioses del mar, naturalmente, tienen sus propios métodos. En cuanto a hipnos y tanatos, no hace falta decir más, siempre y cuando utilicen el poder del casco de invisibilidad de su majestad, eso es todo. Por favor. Esto es simplemente pan comido, tan simple que no hay necesidad de considerar ningún otro tema. Esta situación, en serio. Puede ser tan simple como ni siquiera puedas imaginar. Prometeo esperó tranquilamente en la desolada estrella de la muerte. Con el tiempo. Las dos figuras llegaron lentamente. Nero y Ceto. Nereus guardó silencio, mientras Ceto miraba a Prometeus con una pizca de vigilancia. No entendía lo que Prometeus quería hacer. Solo. Esto no significa que Ceto no desconfiará de Prometeus. Al contrario, Ceto está extremadamente atento. A los ojos de Ceto, lo que hizo Prometeo fue demasiado extraño. ¿Podría decirse que tal acción? ¿No fue para engañar a Nero para que viniera aquí y luego matarlo? Sí. Si Prometeo unió fuerzas con Hades de antemano, ¿qué pasaría si matara a Nero y a él mismo? Incluso uno mismo está preparado, pero ¿quién sabe si esta preparación será suficiente? Por si acaso. En una determinada posición, en un determinado paso, ¿hay muchos problemas? Eso es algo que es difícil de decir en absoluto. Para el momento. Si algo realmente sale mal, será muy difícil saberlo, así que ten cuidado. Cuidadoso. Nunca ha habido ningún problema. Después de todo, nunca es una broma ser cauteloso y nunca cometer un error. Prometeo tampoco dijo mucho. Por supuesto que podía ver lo que estaba pensando Ceto. Pero. Prometeo sabía que cualquier cosa que dijera ahora no tenía sentido, y su explicación, en cierto sentido, realmente no tenía mucho sentido. Solo espera hasta más tarde, cuando todo esté resuelto, para volver a explicarlo. ¿Temporario? Entonces esto es lo que parece. Prometeo. Nero. Cuidado grabado. Los tres dioses permanecieron aquí en silencio, manteniendo la calma, sin decir nada, también esperaron en silencio a que llegara el resultado. Del otro lado, himnos y tanatos. En ese momento, también se había llegado a la estrella de la muerte. Había una vigilancia infinita en los ojos de tanatos. Miró a su alrededor, su expresión era muy aguda, obviamente. Al igual que Ceto, no confiaba en Prometeo. Esto no es sorprendente. Prometeo es simplemente demasiado peligroso. Se le conoce como el dios de la sabiduría y, a veces, es difícil decir qué hará su sabiduría. En la operación del inframundo, tanto Metis como Prometeo esperan ser tratados. La razón también es muy sencilla. ¿Cuál es la sabiduría de Metis y Prometeo a los ojos del inframundo? Es realmente demasiado peligroso y, para una existencia tan peligrosa, la mejor manera es lidiar con él y hacerlo limpiamente. Si no. Todo sólo causará grandes problemas. Por eso, lo que se debe abordar debe abordarse de manera limpia. No debe haber dudas ni descuidos. Y ahora. Prometeo tomó la iniciativa de invitar, no sólo a Prometeo, sino que Nereo también se invitó a sí mismo y a otros. De hecho, estamos aquí ahora, pero esto es demasiado interesante. La situación específica realmente no está nada clara. Por supuesto. Desde el punto de vista de tanatos, no importa cuál sea la situación, debes estar atento y no descuidado. Después de todo, no es necesario que te enfrentes a Prometeo. Pensamientos de Prometeo, tiene la idea de destruir todo antes de morir, himnos y tanatos están aquí. Y. Con la llegada de los dioses gemelos, a esta estrella de la muerte. Los cinco dioses también se reunieron aquí. Punto punto punto. El ambiente era muy tranquilo y silencioso. No hubo palabras y todos mantuvieron un silencio interminable. Y cuanto más sucede esto, más infinita se vuelve la presión. Bajo esta presión interminable, todos parecían estar esperando algo en silencio. Los cinco dioses se miraban en silencio. Nadie hablaba, pero todos estaban pensando en algo. Todos parecían estar considerando lo que sucedería a continuación. Continuación. Himnos, Nereo, Prometeo. Los tres comandantes están pensando en lo que sucederá a continuación. Por supuesto, todo estará bien después de que se llegue al acuerdo, pero si realmente comienza una guerra, ¿cuál será el resultado? Aparentemente. Esto será algo extremadamente importante. Prometeo sabe muy bien que si comienza una guerra en esta estrella de la muerte, entonces. Las cosas simplemente se salieron de control. El campo de batalla estipulado por la guerra santa está en la tierra, y si la guerra comienza en el reino a estelar, algunas cosas serán difíciles de decir o tratar. El mundo mítico que acaba de calmar se estallará por completo en un tumulto. Especialmente, los cinco dioses involucrados en esta estrella de la muerte son realmente demasiado especiales. Bajo el mando de sus respectivos reyes dioses, son casi los cinco dioses más importantes. Pero si hay una guerra, entonces, pensó Prometeo. Sobre esto y dijo en voz baja. Todos. Tonterías, supongo que no hay necesidad de decir más. Hablemos de eso. ¿Por qué llamé a todos aquí? Mientras Prometeo hablaba, los otros cuatro dioses miraron a Prometeo en silencio. Aparentemente. Prometeo convocaría a todos aquí. Esto es realmente algo muy extraño, pero ¿por qué es realmente extraño y extraño? Pero pase lo que pase, los cuatro dioses aún deben estar atentos. No hubo fluctuaciones en sus expresiones ni fluctuaciones en sus emociones. Simplemente miraron a Prometeo en silencio. Para tales ojos y acciones, Prometeo no mostró ninguna fluctuación y todavía estaba lleno de una indiferencia y calma infinitas. De principio a fin. Como si. Prometeo se mostraba indiferente a estas cosas, como si no le importaran en absoluto. Acostumbrado. Prometeo, llevas tantos años frente a la mirada de Zeus. ¿Me estás mirando? Entonces, ¿qué puede hacerse? No importa. No importa. No hay ningún problema. Prometeo mantuvo la calma y dijo. Hibnos, Nereo, espero que los cielos sean derrotados, y derrotados miserablemente, y derrotados miserablemente como el último. Inmediato. La atmósfera se volvió aún más tranquila y todo parecía haber quedado en silencio. Esta extraña la atmósfera hizo que todos permanecieran quietos y en silencio. Parecer. La atmósfera se ha vuelto realmente extraña. ¿Por qué? ¿Querer hacer algo? Esto es lo más importante y sumamente importante. Si no se maneja bien, ¿cuál será el resultado? Esto es algo difícil de decir. Hibnos habló primero y dijo en voz baja. Prometeo, ¿qué quieres hacer? O más bien. ¿Por qué haces esto? Hibnos miró a Prometeo y sintió curiosidad por saber qué quería Prometeo o por qué hizo lo que hizo. Tanatos y Ceto se recuperaron de su conmoción. No. No. ¿Qué clase de expansión divina es esta? Sé bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? No seas así. Esta situación simplemente parece escandalosa, ¿de acuerdo? Pero los dos dioses también son muy sensatos y no tienen palabras, porque saben muy bien que es muy importante callarse obedientemente, si hablan demasiado. ¿Eso? No es algo bueno, después de todo. No importa desde ningún punto de vista, sería mejor para ellos no involucrarse. Simplemente sea obediente y no siga a la discusión. ¿Este es el mejor resultado, de lo contrario? Ja ja ja. ¿Quién sabe qué pasará después? Mira obedientemente. Para ellos, esto es lo mejor y más apropiado. De principio a fin. Prometeo estaba lleno de una calma infinita. Parecía lleno de indiferencia ante lo que decía. Dijo con mucha seriedad. Sé lo que digo, e incluso sé lo que quiero hacer. Su majestad. Él quiere que yo gane la yihad, no. Él me ordenó que ganara la yihad. Esto es algo que simplemente no puedo hacer. Entonces. Moriré. Simplemente, pero también declaró su propósito. H. M. P. H. Dijo Tanatos con un toque de sarcasmo. ¿Qué tiene que ver tu muerte con nosotros? Esto nos parece algo sin sentido. Dijo Tanatos con un toque de ironía. Miró a Prometeo con desdén. Prometeo dijo en voz baja. Si mi muerte es inevitable, aún puedo provocar una guerra que arrase todo el mundo mítico en el menor tiempo, o incluso destruir por completo todo el mundo mítico. Enciende, Prometeo no dijo los dos últimos. Palabras. Pero. Casi en ese momento, a excepción de Zeus, que no sabía nada, Hades y Poseidón miraban en silencio. Los dos reyes dioses también informaron a Hypnos y Nereu que pueden participar en este asunto, siempre y cuando las condiciones dadas por Prometeo sean suficientes. La cooperación es posible. Pero. El último paso definitivamente no está habilitado. Hypnos dijo en silencio. Prometeo, cuéntame qué hiciste. Nereu también dijo con calma. Cuéntamelo. Hay algunas cosas que sólo cuando las digas sabrás cómo hacerlo. ¿Qué es? Punto punto punto. Tanto Tanatos como Zeto guardaron silencio. Especialmente Tanatos. No. Hypnos, te ves así, parezco muy estúpido. Parecía un tonto, pero miré las volutas de poder divino que emanaban de Hypnos. Tanatos sabía que no era el poder divino de Hypnos, sino el de su majestad. Cooperación. Firmar un contrato divino será un gran espectáculo para engañar a los dioses. Hypnos. Nereu. Los dos dioses no sabían por qué su majestad no quería que Prometeo dijera lo que dijo a continuación, pero lo que sabían era que como era orden de su majestad, simplemente tenían que obedecerla. Hypnos parecía como si lo que acababa de suceder nunca hubiera sucedido. Simplemente dijo en voz baja. Prometeo, dime, ¿qué piensas? Aunque Nereu no dijo nada, el significado también es claro. Prometeo está sonriendo, obviamente. Simplemente sabía que Hades y Poseidón, estos dos reyes dioses, definitivamente sabían algo y sabían mucho. Eso es suficiente. Después de todo. Prometeo sólo tenía una relación ligeramente cooperativa con esa persona. Sabía algo que era imposible de decir, y por eso también lo entendió. Por lo tanto. Prometeo también es muy claro al respecto. En realidad, no quiere que suceda tal cosa. Después de todo, esto es completamente inconsistente con su propia ambición interior y muchas otras cosas. Pero. Prometeo también sabe que debe izar el estantarte ahora, de lo contrario. Es simplemente imposible realizar tus propias ideas. Es sólo que, Prometeo miró a los cuatro dioses frente a él, pero suspiró impotente en secreto en su corazón. Mira a los demás. Mira a los demás. Todo el mundo ya sabe sobre este asunto, pero su propia familia, el cuanto más pensaba Prometeo en Zeus, más impotente se sentía. Aparte de dudar de esto y aquello todos los días, no sabía nada en absoluto. ¿Qué harías con un tipo así? Prometeo casi quiso vomitar, pero no podía hacer nada. Prometeo negó con la cabeza en silencio, demasiado vado para pensar tanto, era inútil. No tiene mucho sentido. Prometeo fortaleció aún más sus pensamientos internos. Como realmente no puedes sostener el muro, entonces sólo puedo seguir mi plan. Esto es todo lo que puedo decir. Los dioses son todos un grupo de tipos egoístas, y para este grupo de tipos egoístas, ¿qué hacen exactamente? Pero es algo que es difícil de decir. ¿Qué pasará a continuación y en el futuro? Ja 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 quién sabe. Nadie puede explicarlo todo claramente, lo mismo. Esto también es extremadamente importante. Prometeo miró a los cuatro dioses y, después de reflexionar un poco, dijo en voz baja. Lo que quiero hacer es muy simple. Espero que podamos cooperar y representar una obra de teatro sobre esta primera vez. Un gran drama de la Guerra Santa. Dime. Y nos dijo una palabra con calma, sus ojos se llenaron de una calma infinita, como si no le importaran estas cosas en absoluto. Nereo tenía una expresión interesante en su rostro, pero no dijo nada. Sólo quería ver qué quería hacer Prometeo. Prometeo dijo con mucha calma. Sólo necesito el último lugar en el cielo. ¿Quién de ustedes es el primero y quién el segundo no está dentro de mi alcance? Sólo espero que muestren la derrota del cielo. Derrota al cielo y sácame. Hidnos y Nereo escucharon las palabras de Prometeo. Un pequeño pensamiento. Eh. Innegable. Si se hace de acuerdo con la idea de Prometeo, así es. Prometeo será eliminado. Después de todo, en opinión de Zeus, es un esfuerzo conjunto entre las dos partes. No puedes pedirle a Prometeo que luche contra dos y mate a la otra parte directamente. Esto es simplemente poco realista, así que dilo. Zeus probablemente no esperaba, o mejor dicho, Zeus no esperaba que su propia paranoia llevara a Prometeo a tal nivel. Prometeo dijo con calma. Esta es mi idea. En cuanto a detalles más específicos, podemos seguir charlando, siempre que firmemos un contrato con los dioses y nadie debería contarle a Mano lo que pasó hoy. Hidnos y Nereo no sabían lo que sabía su majestad. Pero. Sabían que desde que su majestad había hablado, y dado que era algo bueno para su familia, no importaba. En opinión de Nereo, lo que su majestad quiere es el segundo puesto, ¿no es así de sencillo? De esta forma se ha obtenido la segunda posición y Tianji ha sido directamente eliminada. Quien tomó medidas fue Prometeo. Desde el punto de vista de himnos, esto es algo bueno. Después de lidiar con el Reino Celestial, ¿qué pasa con el Reino Marino? Eso no es algo que puedas hacer casualmente. Desde el principio, la situación de Tres Patas que era completamente indescriptible ahora ha cambiado por completo. Esta guerra se libra como queramos y no importa en absoluto. Siendo ese el caso. Entonces, no debe haber nada que decir, no importa. No importa. Todo está completamente bajo control, es pan comido y no hace falta pensar mucho en ello. Esto es lo que piensa Hidnos ahora. No necesita preocuparse en absoluto. Está completamente bajo su control. Contrato divino. Los tres dioses han firmado un contrato divino con esta primera guerra santa como núcleo. Mientras el Rey Dios no actúe, los tres, como comandantes, pueden manejar todo. Solo. La diferencia es. Hades y Poseidón sabían todo esto, pero Zeus no sabía nada. Lo mantuvieron completamente en la oscuridad y luego se convirtió en ese tipo vergonzoso. Pero. Algunas cosas son completamente impotentes. Después de todo, ¿quién sabía que lo que hizo Zeus terminaría así? Esto es algo que hace que la gente se sienta impotente, pero también es lo más real y factual. A veces, todo es tan simple. Punto punto punto. Tanatos y Zeto se quedaron en silencio escuchando la discusión de estos tres dioses. Este momento. Los dos dioses que se suponía que eran enemigos, después de mirarse en silencio, se quedaron en silencio, principalmente. Realmente no sé qué decir mejor. No. ¿Qué debería decir? ¿Debería decir algo? Ah, esto y los dos dioses se han quedado completamente en silencio e impotencia. Realmente no saben cómo lidiar con la siguiente situación. Olvídalo, sólo sé obediente, pero no pienses demasiado en eso. Pensamientos de Hades, ¿cuánto revés dejó atrás la diosa de la Tierra? Hypnos, Nereo, Prometeo. Estos tres dioses discutieron mucho. Por fin. Hypnos se lleva a Tanatos con él. Nereo se llevó a Zeto con él. Prometeo estaba solo. Tres direcciones abandonaron la estrella de la muerte y el reino a estelar una tras otra, pero ¿qué pasó exactamente aquí? Entonces nadie lo sabe, nadie puede saber qué pasó, pero el hecho es muy interesante. El inframundo. La tierra pura de la felicidad. En este momento. Hades estaba sentado en el trono, lleno de una calma e indiferencia infinitas, pero estaba pensando en algo y en este asunto. HMM. Estia estaba sentada en un enorme trono. No parecía un dios, sino una joven lastiva de una familia noble. ¿Cómo decir? El estatus de Estia en el inframundo es en realidad el mismo. Hades la mima y la respetan todos los dioses del inframundo. Realmente es como una dama mayor en el inframundo. Hermano, dijo Estia con curiosidad. ¿Crees que Prometeo realmente conoce el plan de la diosa de la tierra? Siempre siento que parece un espectáculo. Hades y dijo con calma. Hermana, este asunto no se puede determinar. Pero lo mismo es cierto. En una situación de incertidumbre, dado que lo que dijo Prometeus tiene esta tendencia, entonces es muy bueno. A Hades en realidad no le importa demasiado si Prometeus realmente sabe esto o se lo toma en serio. Después de todo. Lo que hizo Prometeo es algo bueno para el inframundo, y no es malo para el mundo marino. El propio Poseidón no está interesado en la primera posición. Lo que otros quieren es la segunda ubicación. Por lo tanto. En tales circunstancias, el meollo del problema es que se ha convertido en la tercera posición. ¿Quién se avergonzará? Ahora eso. Prometeo tomó la iniciativa de dejar que el cielo se convirtiera en esta tercera posición. Y si estás aquí para actuar, entonces. Así se hace, como propietario de intereses, no parece haber necesidad de negarse, ¿verdad? Este es el núcleo fundamental. Estia estuvo muy de acuerdo con las palabras de su hermano. Se recostó en el enorme trono, levantó sus dos delgadas pantorrillas, balanceó las piernas y murmuró, «Eso es lo que dije, pero...». Si Prometeo realmente supiera sobre esto, sería demasiado aterrador. Estia se dio unas palmaritas en el pecho y dejó escapar un suspiro asustado. Realmente esto no es una broma. Aunque Zeus siempre mira con sospecha a Prometeo, hay que admitir que bajo Zeus, el dios con la habilidad más destacada y el estatus más alto es Prometeo. Y si Prometeo está realmente involucrado, ¿qué significa eso? Es verdaderamente evidente. Incluso dicho. Algo extremadamente aterrador. Después de pensarlo un momento, ya sabes cuál será el resultado. Eso significa que las personas organizadas por la diosa de la Tierra han comenzado a penetrar en el interior del rey dios de tercera generación. Incluso las posiciones más centrales son personas que se han convertido en la otra parte. Entonces, ¿en quién más se puede confiar? «Es imposible», dijo Hades en voz baja. «Hermana, has pensado demasiado. En mi opinión, Prometeo y la diosa de la Tierra tienen una relación de cooperación en el mejor de los casos». Estia inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. «Hermano, ¿por qué?». Con calma. Explicó. Prometeo tiene sus propias ambiciones y quiere ayudar a su rey dios. Ven y conviértete en el maestro de este mundo, el verdadero rey de los dioses. Aprende artes marciales y véntelas a la familia del emperador. Esto es casi lo que piensa Prometeo. Siempre ha seguido firmemente sus propias ideas. No importa en ningún momento, Prometeo nunca hará en contra de sus propias ideas. Esto es absolutamente, absolutamente, absolutamente imposible. Este es el carácter del propio Prometeo, y es absolutamente imposible cambiarlo. No hay duda al respecto. Desde este ángulo, puedes ver claramente cuál es el núcleo de este lugar desde cualquier posición. Por lo tanto. El siguiente. ¿Cuál será el resultado? Esto es evidente. Esta es una relación de cooperación, ¿realmente significa que Prometeo se ha convertido en un subordinado de la diosa de la Tierra y quiere restablecer todo a cero por completo y comenzar todo de nuevo? Entonces, esto es realmente casi imposible. HMM. Estia inclinó la cabeza y dijo pensativamente. Ya veo. Si dices eso, es comprensible, pero. Este Prometeo descubrió que Zeus no era muy bueno y de hecho planeó reemplazarlo con uno nuevo. El nacimiento de un dios rey, la cuarta generación de dios reyes, es lo que hizo la diosa de la Tierra. A juzgar por esto, es probablemente la base de la cooperación entre Prometeo y ese dios. Estia estaba calculando. Todas las posibilidades, pero. Lo que hay que admitir es que, sin importar desde ningún ángulo, sin importar desde cualquier situación, la inferencia y consideración de Estia son posibilidades muy correctas. Casi. La idea de Estia fue definitivamente lo correcto. Hades también asintió levemente y dijo. Es innegable que, a juzgar por la situación actual, esta situación es casi así. Hades también vio claramente que este asunto era así. Estia negó con la cabeza y dijo. Aún así, esto todavía da mucho miedo. ¿Cuántas copias de seguridad dejó atrás la diosa de la Tierra? Reiniciar. Reencarnación. En serio. En cuanto a ser tan persistente, Estia pensó en Ponto y Prometeo. Este momento. Estia se sintió muy impotente, solo era un dolor de cabeza ir a la casa de la abuela, ¿vale? ¿Qué es todo esto? Es simplemente un desastre, y es un desastre justo frente a ti. Hades dijo con calma. Hermana, no necesitamos prestar atención a este asunto. Algunas cosas son como una capa de papel de ventana. A menos que se rompa, no pasará nada. Pero si está expuesto, es difícil decirlo. Hades vio claramente que sería mejor no exponer todo esto a la ligera. De lo contrario, ¿cuál será el resultado? ¿Quién sabe? En otras palabras, ¿quién se atreve a decirlo? Devoración de Poseidón, ha llegado al último paso, el momento más crítico. La diosa de la Tierra se ha preparado mucho para todo. Mismo. Aunque había hecho muchos preparativos, ¿realmente estaría dispuesta a hacer tal cosa si no fuera en el momento más crítico? Reinicie el ciclo y comience de nuevo. Realmente no es tan fácil. Incluso. Lo mismo se aplica a la diosa de la Tierra que implementa este plan, porque en ese momento, ella será enemiga de todo el mundo mítico, e incluso del mundo mítico mismo. Aunque ha superado al dios antiguo como dios creador, sigue siendo la esencia del dios antiguo. Esto es como los dioses principales y los dioses principales de los titanes. Inicialmente, no había división del nivel de los dioses principales de los titanes. Debido a que los doce dioses principales titán son mucho más que dioses principales ordinarios, están divididos en un nivel. Lo mismo es cierto para el dios de la creación, como diosa que creó el mundo mítico, la diosa de la Tierra tiene un poder divino más allá de los dioses antiguos ordinarios, por lo que este nivel se divide por separado en el nivel del dios de la creación. Pero la pregunta es, ¿aún así? Jejeje. Esto es suficiente. Mientras no hayas trascendido el mundo mítico, estarás bajo la presión del mundo mítico. En ese momento, el mundo mítico está apuntando directamente a la diosa de la Tierra, y todos los dioses se verán obligados a unir fuerzas. Es posible que este reinicio no tenga éxito. Entonces. Reiniciar la reencarnación, incluso para la diosa de la Tierra, es en realidad el último movimiento. Si puedes continuar sin elegir ese movimiento, por supuesto que es mejor no elegirlo si realmente llegas a ese movimiento. Se puede decir que ha llegado al punto en que todo está roto y no queda nada que decir en el verdadero sentido. Hades continuó. Hermana, el reinicio de la reencarnación es también el último movimiento de la diosa de la Tierra. Ella elegirá este camino cuando no haya otro. Mientras exista alguna posibilidad, no es una elección. Estía estuvo de acuerdo. Eso es cierto. Pero, hermano, deberíamos tener más cuidado si nos involucramos, dijo Hades con calma. Dijo. En esta edad de oro y de plata, no hay muchas posibilidades. Sólo en la edad de bronce. Hay una oportunidad, y la oportunidad es sólo una vez. Es difícil decir si puede tener éxito. Hades no dijo más, no dijo lo que estaba pensando y Estía no preguntó, por la razón específica. Para ser sincero. Estía sabía muy bien que definitivamente era un asunto muy peligroso. Aunque nunca traicionaría a su hermano menor, era mejor no saber cosas que no sabía. Memosine, la diosa de la memoria, no se atrevió a espiar la memoria de Hades, pero y si realmente tomara esa decisión como si estuviera arriesgando su vida. Todo esto es posible, por lo que es mejor no saber lo que no deberías saber, de lo contrario, en cierto sentido, será el mayor problema. Estía fue muy clara y Hades no dijo mucho. La idea de Hades no es mejor que la de la diosa de la Tierra. La diosa de la Tierra planea reiniciar la reencarnación con todo el mundo mítico, permitiéndose intentarlo una y otra vez. Hades, en cambio, pretende romper por completo con el mundo de la mitología, es decir, encontrarse en un estado muy especial de estar relacionado o no. Sólo en este estado especial es más apropiado. Por lo tanto. Hades lo sabe muy bien y no puede ser descuidado de ninguna manera. Si su información se filtra si es el más mínimo descuidado, entonces. No soy mejor que la diosa de la Tierra. Por no mencionar. Mi estatus, identidad y carácter no son comparables a los de la diosa de la Tierra si algo realmente sucede. Puede que la diosa de la Tierra no necesariamente sea abandonada, pero la posibilidad de que sea abandonada es muy alta. Si este es realmente el caso, todo será realmente problemático antes de que ella realmente crezca. Hades y Estía, los dos hermanos conversaron en voz baja. No necesitaban hacer nada, sólo observaron en silencio cómo se desarrollaba el drama. Mundo marino. Los ojos de Poseidón se llenaron de una frialdad infinita y susurró con indiferencia. Pontos, Nemósine, Prometeo, jejeje. Aunque Poseidón estaba sonriendo, pero ese sentimiento era más como una broma, se sentía demasiado extraño. Prepárate. Métodos. Pero es bastante complicado, o en otras palabras, es realmente demasiado. ¿Hasta dónde quieres llegar? Dijo Poseidón con total naturalidad. Nunca pensó que algo como esto. En realidad sucedería. Esto era algo que era completamente inimaginable de principio a fin. Y hasta ahora, todo va apareciendo poco a poco. Poseidón entendió que quien lo hizo estaba demasiado bien preparado. Poseidón susurró en voz baja. El mundo marino y el mundo celestial están todos arreglados, entonces, ¿qué pasa con el inframundo? Poseidón estaba pensando en Pontos en el mundo marino, Prometeo en el mundo celestial y los representantes del inframundo. Del sistema titán, ¿qué pasa con la situación en el inframundo? Pero. Desde el punto de vista de Poseidón, desde cualquier ángulo, el inframundo parece ser monolítico y no hay posibilidad de problemas. Porque la situación de Hades es muy especial. Lo que tiene no es un poder divino normal, sino una transformación del árbol del mundo, como Dios es bajo el árbol del mundo, todo en ellos es perfeccionado por el control de Hades. ¿Y si realmente hay una traición? Eso es absolutamente imposible. Hades, ¿sabías esto hace mucho tiempo o fue solo una coincidencia? Susurró Poseidón en voz baja. Después de un momento, sacudió la cabeza y susurró. Ya no importa, ¿estás preparado? No es nada más. Ahora yo, he llegado al último paso. Mientras lo trague, eso es todo. Poseidón cerró los ojos en silencio y el fantasma rugió salvajemente. La sombra se ha vuelto cada vez más débil. Tiempo, y Poseidón lo está tragando por completo. Y al devorarlo por completo, Poseidón seguramente pasará al siguiente nivel. La guerra santa ha comenzado por completo. El inframundo y el mundo marino unen fuerzas para atacar directamente el cielo. Poseidón tiene sus propios preparativos. Y. Su preparación en sí misma fue suficiente, no había ninguna duda al respecto. Todo el tiempo. Poseidón da a la gente la impresión de que no pelea ni agarra, como si no le importara todo. Pero a veces, cuanto más es una persona así, más vigilante hay que estar y más pensar. ¿Es una persona así demasiado peligrosa? Porque el nivel de peligro de esa persona será extremadamente aterrador. ¿Quién sabe lo que esconde? Aparentemente. Poseidón esconde mucho. Lo está devorando paso a paso, superándolo paso a paso, y está a punto de cruzar el paso más difícil. Mientras cruce el futuro de Poseidón, el camino hacia el futuro puede ser sencillo. O mejor. Cuando realmente cruce ese paso, Poseidón se enfrentará a infinitos peligros, o incluso se enfrentará directamente al Dios Supremo Absoluto. Pero Poseidón cree que lo que hace no se puede ocultar al Dios Absoluto. Si este es el caso, lo que hace sigue siendo el mismo. Esto demuestra que el Dios Absoluto no tiene nada que ver con este Dios Absoluto. Inquietud. Esta es la elección de Poseidón. Él ha tomado todas las decisiones. Sabe muy bien que no tiene otra opción. Este es el camino que elige, no importa cuándo ni cómo sea, ya que es la elección. Entonces, sólo podemos ir. En. Hades ya tenía su propio camino, fue el primero en nacer, y con el apoyo total e inquebrantable de Erebus y Nix. El árbol del mundo de Hades ha sido cultivado hasta ese punto, por así decirlo. El camino del Hades es el camino más recto hacia los dioses. Los caminos de otras personas están casi sin obstáculos, siempre que camines paso a paso. Esto no tiene comparación con ningún dios. Debido a varias razones, muchos dioses nunca podrán seguir un camino tan estable como Hades. ¿Y qué pasa con Zeus? 1. No lo menciones. Realmente no hay nada que decir sobre ese tipo vergonzoso, Zeus. No es necesario que le prestes demasiada atención. No es gran cosa en sí mismo. A los ojos de Poseidón, Zeus nunca ha estado en sus ojos. No es digno de ser su oponente. Es muy ambicioso, pero tiene muchos defectos y problemas. Todo esto no tiene sentido a los ojos de Poseidón. A sus ojos, sólo Hades está calificado para ser su oponente. Pero es por eso. Poseidón también sabía que Hades era demasiado peligroso para un dios así, de verdad. ¿Es algo que se puede desechar casualmente? ¿Cómo puede ser tan fácil? Esto es casi imposible. Hades es demasiado peligroso y no es rival. Así es. En realidad, Poseidón es muy claro acerca de su propia posición y fuerza, y es aún más consciente de que hay una brecha entre él y Hades, y es muy grande. Por lo tanto. Poseidón siempre ha sido invisible. Oculta todo sobre sí mismo, oculta completamente todo sobre sí mismo y se permite permanecer en calma, como el gran océano a escondido bajo el mar, esperando que llegue su presa. Y esto es lo más inteligente de Poseidón. Comparado con la apariencia rugiente de Zeus, es mucho más fuerte y este es el núcleo fundamental. Ahora. Poseidón tuvo la oportunidad de adelantar en una esquina. Sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad. Si la desaprovechaba, ¿seguiría teniendo la oportunidad de superar a Hades en el futuro? Eso es realmente imposible y no existe ninguna posibilidad. Todo. Todo. La edad de plata, esa fue realmente la mejor época. La voz de Poseidón era muy suave, pero cuanto más, más demostraba que Poseidón venía de ser Zeus en su corazón. No continuó diciendo nada más, sólo continuó. En cuanto a más tonterías, simplemente no hay necesidad de ello. Poseidón necesita seguir ocupado, necesita seguir devorándolo. Yihad. Como la guerra santa ha comenzado por completo, los dioses se esconden, se esconden obedientemente. Esconder. Es mejor que sean honestos uno por uno. Bromas aparte, ¿quién sabe qué podría pasar después, vamos? ¿Qué pasaría si realmente sucediera algo malo? ¿Quieres decir dejar que te sigan y arriesguen sus vidas? Para. No piensan en arriesgar sus vidas. Debido a esto, todos estos tipos son así, cada uno de ellos se esconde clara y obedientemente en la oscuridad, sin intención de asomarse. Después de todo. La guerra santa, ¿quién sabe, es una guerra entre el cielo, el mar y el inframundo, o es una guerra? ¿Es esto sólo una excusa para matar a todos estos dioses? Esto es algo de lo que nadie puede estar seguro. Así que dilo. Esconderse honestamente siempre es lo mejor, y esto definitivamente es algo extremadamente importante. Esta es una cuestión indurable. Por lo tanto. Los dioses se escondieron obedientemente, y a medida que pasaba el tiempo, junto con los guerreros del inframundo, los guerreros del mar y los guerreros del cielo, la lucha se hizo más intensa y todo empezó a proceder de manera ordenada. La expedición liderada por Esparta también se dirigió directamente a la distancia a una velocidad visible a simple vista, y todo el mundo superior comenzó a ser barrido. Da mucho miedo. ¿Cuándo terminará este tipo de guerra? No me preguntes. ¿Cómo lo sé? Sí. Y no es exagerado decir que los tres partidos simplemente van a luchar hasta el punto de colapsar. Si esto continúa, ¿cuál será el resultado? Si cierras los ojos y piensas en ello, sabrás que si esta guerra no tiene éxito, si la guerra realmente estalla, ¿esos grandes jefes también llegarán a su fin? Con solo pensarlo, estos pequeños Karami están temblando. No, son solo dioses comunes y corrientes. De la era de los titanes a la actual era de los reyes magos. ¿Por qué la guerra nunca termina? No hagas más esto, ¿vale? Tienen muchas ganas de llorar, todo tipo de cosas, si esto continúa, realmente colapsarán. El cielo se aclaró a la velocidad del rayo y Prometeo se rió en secreto. La caótica guerra santa parecía haberlo derribado todo. Pero... de repente... la guerra se ha vuelto diferente. El inframundo y el mundo marino han unido fuerzas, suprimiendo directamente el mundo celestial y retirándose constantemente. Esta escena desconcierta a todos los dioses que observan la emoción. Sé bueno. ¿Cuál es la situación? ¿El inframundo y el mundo marino han unido fuerzas? Además, está dirigido al cielo, ¿y qué? ¿Qué está haciendo Eaven Real y al ser atacado así? ¿Hizo algo escandaloso? Los dioses y otros dioses sólo pueden describirse como confundidos. Lo principal es que esta situación es demasiado extraña. Realmente no es nada científica. Normalmente. En una guerra tripartita, incluso si se trata de mantener el equilibrio y luchar por la primera posición, el segundo y el tercero unirán fuerzas para enfrentar la posición del jefe y se esforzarán por derrocarlo, y luego el segundo y el tercero se separarán. Unos de otros. Entonces la pregunta es ¿Quién es la persona que representa la primera posición en esta guerra santa? Muy simple. Entonces es el inframundo liderado por Hades. Este es definitivamente el número 1. No hay necesidad de dudarlo en absoluto. Se puede decir sin rodeos que el poder del inframundo no es comparable al del mar y el cielo. Y si quieres ganar, entonces. La mejor manera es que ambas partes unan fuerzas para derrotar al inframundo y luego decidir quién es el ganador entre las dos partes. Esta es la mejor y más adecuada forma. Pero. La realidad es completamente diferente. El inframundo y el mundo marino han unido fuerzas y han comenzado a barrer el mundo celestial a la velocidad del rayo. Entre las tres fuerzas, el mundo celestial en sí es el más débil. Por no mencionar. En este momento, los dos lados enfrentados unieron fuerzas. En la situación en la que ambos lados no necesitaban protegerse entre sí, sino que atacaron completamente el cielo, todo Tianjie se había estado retirando de manera constante en un corto periodo de tiempo. No. De hecho, suena demasiado bueno decir que están siendo derrotados, para ser precisos, o fundamentalmente, debería llamarse una derrota total. Los dos lados no están en absoluto al mismo nivel y no hay comparación alguna. El sexo es más apropiado. La razón más crítica de esta situación es que es demasiado extraña. ¿Por qué? No debería ser así. Es poco científico. Sería fácil para el inframundo y el mundo marino unir fuerzas para derrotar al mundo celestial, pero ¿qué pasa después de eso? El mayor problema es que el mundo marino no es el oponente del inframundo. ¿Significa que ha renunciado a la posición número uno? ¿Es esto demasiado escandaloso? Los dioses no lo entienden del todo. ¿Qué está pasando, el inframundo y el mar unen fuerzas? No me preguntes, no lo sé. El diablo sabe lo que está pasando. Todos los dioses estaban confundidos, no. No. Realmente no entienden nada. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué pasó? No pueden entender los problemas que ocurren desde ese ángulo, y no pueden entenderlos en absoluto, no importa cómo los mires, horizontalmente, verticalmente, arriba y abajo, no debería haber ningún problema. Pero el hecho es que esto que no debería haber sucedido sucedió, sucedió a la velocidad del rayo y fue extremadamente escandaloso. En el menor tiempo, todo el cielo fue completamente barrido y destruido por completo. No hay forma de contraatacar, se han eliminado todos los refuerzos. La fuerza mostrada por Tiangie también es muy fuerte y el poder mostrado también es bastante sorprendente. Pero cuanto más sucede esto, más impactante e increíble resulta. No. Esta MT es más o menos escandalosa. El inframundo y el reino marino realmente no tienen defensa entre sí. Simplemente están actuando puramente contra el cielo. No lo entiendo muy bien. Los dioses no entienden del todo estas situaciones, pero pase lo que pase, simplemente no se atreven a involucrarse. Si observas la emoción desde la distancia y te acercas, ¿crees que podría haber un problema? ¿Es mejor mantenerse alejado, de lo contrario? ¿Quién iba a saber que si se acercaba, tal vez no fuera posible traerlo a él también? ¿Para el momento? Ja ja ja. No puedo hacerlo. Definitivamente es algo que no pueden hacer, pero no quieren hacerlo. Al menos, no les interesa este asunto en absoluto. Aunque simplemente ver la diversión está bien, incluso si no ven la diversión, preferirían detenerse aquí antes que participar realmente en ella, y luego morir al final sin saber cómo. Sería demasiado incómodo. Al mismo tiempo. Ja ja. Prometeo jadeó por aire, rugió enojado y loco, y rugió. Inframundo. Sea World. Bastardos, malditos bastardos. El rugido de Prometeo pareció resonar en todo el mundo mítico. El poderoso dios titán estalló con poder divino, pero se retiraba constantemente. Había llegado por completo a su límite. Él era el único que quedaba en todo el cielo. De hecho. Durante la Guerra Santa, si un dios cae, no morirá, sino que regresará al mar, al cielo y al inframundo. Después de todo. Para decirlo sin rodeos, al principio, no participaron en esta guerra divina con sus cuerpos divinos reales, sino con cuerpos divinos especialmente creados que podían ejercer el 99% de su poder divino, pero no podrían lidiar con él. Crea un impacto real por tu cuenta. Y esta regla permanecerá completamente en el futuro, pero pase lo que pase, en este momento, lo más importante es continuar con este drama. Hymnos, Nereo. Los dos dioses sitiaron a Prometeo, y Prometeo casi hizo todo lo posible, con el poder divino surgiendo, pero no había nada que pudiera hacer. Sabía muy bien que no era rival para estos dos dioses, y Prometeo no le tenía miedo a la muerte en absoluto, y parecía que estaba luchando por su vida. Cuanto más sucedía esto, más tenía que demostrar que Prometeo y estos dos todo no tuvo nada que ver con eso y se vio obligado a involucrarse. En cuanto a Hymnos y Nereus, desconfiaban aún más de la actitud potencialmente mortal de Prometeus. Este tipo realmente actuó durante todo el espectáculo. Si realmente se lo llevarán, sería una broma. Y finalmente. Bajo los esfuerzos conjuntos de Hymnos y Nereo, el poder divino infinito destruyó por completo a Prometeo. En el último momento de su vida, Prometeo dejó escapar un rugido interminable y se hizo estallar. Pero había una sonrisa en su corazón, pero casi pudo. No lo soporto.